¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos oyentes buscaba el muchacho Giraldo, abren por la parte derecha, finalmente la pelota se pierde por la zona occidental para hacer un saque, saque de manos a favor del equipo de Chinchina. Pepe Luis arranca el partido y un partido con mucha decisión de parte del equipo visitante, salió de una vez al ataque provocando un tiro de esquina, el primer tiro de esquina del partido a favor del equipo 11 Caldas de la ciudad de Manizales. Y aquí ataca el equipo de Chinchina, Pepe Luis. A ver qué bien está tomando la pelota, está enganchando por la zona izquierda, tiene la frega por ese sector Cuervo que tenía la bola. Viene la pelota hacia atrás, también a un costado por la parte oriental, saque de manos a favor del seleccionado Chinchinense, mi querido Jorge García. Un partido bastante emotivo en estos primeros minutos, el equipo de 11 Caldas atacando y también respondiendo con ímpetu, sobre todo por los costados por parte del equipo de la selección Chinchina. A ver, aquí estamos don Sigifredo pendiente, toca la pelota hacia la parte izquierda, está tomando el balón, a ver qué hace Chinchina, se pierde de nuevo un costado de reposición, saque de manos a favor de Chinchina. Venga usted Sigifredo en mirador estéreo. Mientras Sigifredo acomoda allí toda la logística, porque recuerden que este partido va a pasarse indiferido a través del canal local CNC. Aquí vemos que el equipo de Chinchina arranca con una línea de 4-4-2-1 y en este momento ataca el equipo de la ciudad de Manizales, Pepe Luis. A ver que el peligroso está tomando la brota, por poco nos sorprenden aquí, nos salvamos mi querido Darwin Guardela cuando estamos sobre los dos minutos con 26 segundos de la primera parte. Bastante presión ejerce en este momento el equipo de 11 Caldas de la ciudad de Manizales en terreno del equipo de Chinchina. El saque de puerta lo hace efectivo Santiago Andrade, del equipo nuestro pone la brota hacia arriba, Joaquín Peligroso se está metiendo por ese sector Arboleda. Arboleda que buscaba, toma la brota, señoras y señores viene el centro, Joaquín Peligroso viene sacando defensivamente hacia arriba, pone la brota Sebas Muñoz. Muñoz que pone la brota hacia arriba, viene el cabezazo rechazo de Palacio. Palacio que pone la brota delante, Joaquín levanta la pierna, lo espera, va a caer la bola entre las manos del arquero Santiago Andrade que va a hacer el saque de puerta correspondiente. Lo recomienda Don Jorge García, admirador estéreo. Sí, señor, dos llegadas clarísimas para 11 Caldas en estas primeras de cambio y por poco abre el marcador el equipo. Tiene que apretar marcas, sobre todo por el costado derecho del equipo de Chinchina porque ahí ofrece vacíos en el lateral derecho la selección Chinchina. Subir un poquito más la línea Jorge entre la saga y el mediocampo para así tener un poquito más de presión al momento de que el equipo contrario contragolpee. Viene la pelota, la está tomando por la circunferencia del medio, la esférica Michael Ramírez que tenía el balón. Está depositando la bola ahora en Andalana, que toca por la zona derecha. Alaron al Moreno, lo tumbaron, lo bajaron, le cometieron falta. Es una falta que se va a cobrar a favor del equipo. Estamos a nombre de Rifas Duque, Rifas Duque, seriedad y cumplimiento. Rifas Duque te entregará este próximo 20 de diciembre la Casa de Tus Sueños, casa ubicada en el barrio La Paz. Rifas Duque, seriedad y cumplimiento. Bueno, aquí estamos señoras y señores con esta información. Decífreme eso. Estarán los tenores desde Cali con los reyes del Rastasta. Ah, bueno, usted que conoce más del tema abre por la zona derecha para que tome Barota ahora por la línea central. El equipo Once Caldas, Saldana, que tiene la esférica, transita con ella, se la pone el Murino. Arriba se le va la esférica, un costado por la parte oriental. La reposición de costados a favor del equipo de Chin Chinami, querido Jorge. Qué buena la participación en territorio ofensivo por parte de jugadores importantes del Once Caldas. En estos primeros minutos, el caso de Santiago Prada, de David Caramillo. También el caso de Leonardo Lopera, jugadores que se muestran interesantes en estas primeras de cambio para Once Caldas. Don Cigi, Fredo. Sí señor, estamos en nombre del diputado José Uberney Ospina Acevedo. José Uberney Ospina Acevedo, diputado de Chin Chiná, para el departamento de Caldas. Aquí van a sacar, van a cobrar los muchachos de Chin Chiná. Vamos, energía positiva para nuestro equipo. Poner a Barota hacia arriba, ver que viene el rechazo, rechazaba la bola. Aldana que pone hacia arriba. Viene el balón, alcanza a estirar la pierna. Seba Muñoz, le envía un costado por la zona oriental. Viene la reposición. Aquí estamos informando para ustedes. Les estoy narrando a nombre de Fonda Carrataplan. Gran inauguración por primera vez en Chin Chiná. Salsa Choque. Los Reyes del Rastastaz y los tenores desde Cali. El cover, 25 mil pesos. Pareja, 40 mil. Palco, 800 mil. El palco es para 10 personas. Tiene dos de Whisky All Par. Tiene una de Aguardiente Cristal. Tiene 10 botellas de Red Bull. Ojo que viene la balota. Viene hacia arriba. Por poco, amigos oyentes. Que sorprende. Aquí comenten, mi querido Darwin. Estaba en outside ya el jugador del equipo de Chin Chiná. Pero muy, muy, muy acertado el despliegue. Cómo llegan desde la parte del medio campo. Abren la cancha. Y de esta manera es que el equipo de Chin Chiná. Tiene que buscar penetrar el área del equipo. Once Caldas de la ciudad de Manizales. Bueno, tenemos la barra, la barra, la barra de la selección Chin Chiná. Señoras y señores, aquí en el estadio de Verdun. Una tarde sencillamente espectacular. Abriendo por la zona derecha. Está tomando la balota por esa área. Jópez Peligroso viene atacando el equipo. Once Caldas pone la balota hacia arriba. Muy bien, rechazo. Toca hacia arriba. Está tomando la bola por ese sector. El muchacho Palacio. Palacio que tiene la bola. Señoras y señores, indicaba el juez que se perdía la pelota por un costado. Reposición a favor del equipo local, don Jorge García. Sí, señor. Ninguno de los dos equipos quiere arriesgar cuando están en peligrosidad. Cuando lo están atacando peligrosamente por los costados. Los dos equipos rechazan al lateral, al saque de banda. Porque es un partido crucial. Ese partido le podría dar la plaza al equipo de Chin Chiná. Igual al Once Caldas. Estamos a nombre de Rifas Modernas. Rifas Modernas que te entregará la casa que deseas. Una casa ubicada en el barrio Rincón Campestre. Rifas Modernas. Este 20 de diciembre. Señoras y señores, les voy a informar con mucho gusto que este es el tiempo de juego. Siete minutos de la primera parte. Van siete minutos de la primera parte. El tiempo de juego es con Autolujo. Servicio de lujo. Aquí en la ciudad de Chin Chiná. Y con mucho gusto le voy a entregar el marcador, el marcador, el marcador a esta altura del partido. Cero para la selección Chin Chiná. Cero para el Once Caldas. Toca la pelota hacia arriba. Defiende muy bien. La selección Chin Chiná toca hacia arriba. Abre por la zona izquierda. Está tomando la pelota por ese sector Ríos. Ríos que tiene la ola. Revienta hacia arriba. Defiende la pelota. El muchacho Valencia. Tocaba hacia abajo. Viene por la parte derecha a través de TarantelaDeportiva.com. Si te lo permite. A las cinco y treinta de la tarde estaremos con el partido Once Caldas y las Águilas Pereira, mi querido Sigifredo. Sí señor, así será. Pepe Luisa estaremos en punto de las cinco y veinte de la tarde. Porque a las cinco y treinta se abrirá la jornada del fútbol profesional colombiano. Hoy estaremos prestando el servicio entonces para TarantelaDeportiva.com. En compañía de Don Martín Alonso. En aún con una vista con credibilidad y criterio. Saque de puerta que hace la selección Chinchiná con Santiago Andrade. Pone la pelota hacia arriba. Surca por los aires. Viene el cabezazo que hacía por ese sector el muchacho Valencia. Abre por la parte derecha. Está tomando la pelota muy bien. Alzate. Alzate que viene al centro. Se está acomodando. Está tomando la pelota. Galvis. Finalmente la pelota se va a la última raya. Saque de puerta. En línea Sigifredo. Venga usted. Estamos a nombre del Centro Comercial Los Alpes. Centro Comercial Los Alpes en Chinchiná. Próximamente abrirá sus puertas. Centro Comercial Los Alpes. Estamos ubicados en pleno parque de Bolívar de Chinchiná. Y eso que está enfermo. Ahí lo escucha usted. Don Sigifredo. Tremenda garganta. El saque de puerta lo va a hacer efectivo el Once Caldas. Con Santiago Trujillo. Su arquero. Le va a pegar de pierna derecha su comentario. Hasta ahora Don Darwin Guardela. Un partido que empieza a apretarse un poco más. Sigifredo. El equipo de Chinchiná ya empieza a llegar con un poco más de claridad. Sobre el terreno de Once Caldas. Y esperemos que en el día de hoy. Pues nos den una tarde muy alegre. Aquí en el Estadio Municipal de Verdú. Michael Ramírez que abre por la zona derecha de la pelota. Se va a un costado reposición. Que se va a hacer a favor del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Oiga señores. Y ustedes si sabían que el número 10 del Once Caldas es de Tumac. Este negro. Este moreno. Este moreno Luisa. Este morenazo. Este negro. El moreno. Usted le dice negrito con cariño. Bueno. Listo. Aquí está abriendo por la parte derecha. Señoras y señores. Toma el balón. En este momento el equipo de la selección Chinchiná. Está tomando la férica por ese sector. Galvis que armaba la gambeta. Finalmente robaba la bola. El muchacho Valencia que abre por la parte derecha para que tome la bola por ese sector. ¿Qué número me dijo usted que era el moreno? El 10. El número 10. El número 10. El moreno. David Jaramillo. El de Tumaco. Aquí pone la pelota hacia atrás. Toma Jaramillo. Jaramillo que toca hacia arriba. Y extraño ese apellido Jaramillo en un moreno como él. Porque los morenos casi siempre son de apellido. Caicedo. Blanco. Bueno. Abre la pelota señoras y señores. Viene sacando la férica. La toma el arrojero nuestro. Santiago Andrade. Va a hacer el saque de puerta correspondiente. Pierna derecha. Perota arriba. Hace la curva descendente. Viene el rechazo. ¡Uy! Aquí está tomando la bola. Aquí están tocando. Señoras y señores. Información a través de los 104.1. Toca el balón. Abren para Jaramillo. Jaramillo que tiene la pelota. Popularmente los de apellido Jaramillo son paisas. ¿No? Sí señor. Los Jaramillo de Medellín. Aquí tiene la pelota detenida. Amigos oyentes. Venga usted Sigifredo. Estamos a nombre del concejal Albeiro Vallejo. Un hombre educado en el deporte. Y para el deporte. Concejal Albeiro Vallejo. El movimiento político. Mira. A ver. Don Jorge García. Su comentario antes de este cobro. Sí señor. Ya las cosas se han emparejado a esta altura del compromiso. Cuando aquí hay una falta a favor del equipo Once Caldas. Aquí queda con la bola. El arquero de la selección Chinchiná. Santiago Andrade. Va a hacer el saque de puerta correspondiente. Informa. 104.1. Mirador Estéreo. Sí, Sigifredo. Seguimos a esta hora agradeciendo a todos nuestros amigos pautantes. Por supuesto. La Cámara de Comercio de Chinchiná. Cámara de Comercio de Chinchiná. 45 años trabajando por el desarrollo de los comerciantes de Palestina y Chinchiná. Presidente Ejecutivo John Jairo Quintero Alzate. Toma la bola por ese sector. Buscaba la opera. Tira hacia arriba. La toma Andrade sin ningún problema. Va a hacer el saque de puerta correspondiente. Les informo con mucho gusto que este es el tiempo de juego. Tiempo de juego de autolujo. Servicio de lujo en Chinchiná. Señoras y señores. Estamos sobre 11 minutos de la primera parte. El marcador se mantiene en este momento. Cero para la selección Chinchiná. Cero para el once Caldas de Manizales. Y no olvide que hoy los tiros de esquina serán a nombre de Paiva Seguros. Porque en Paiva Seguros Chinchiná no prometemos. Aseguramos. Ah, eso está muy bien mi querido Sigifredo. Tiene tiempo para que usted venda. Podamos S.A.S. con Danilo Quintero. Le ofrece a usted el servicio de aseo institucional. Con Podamos S.A.S. en la cancha del Estadio Municipal Verdún. Luce espectacular. Comuníquese ya al 311-349-87-83. El cobro lo va a efectuar el equipo de nuestros amigos oyentes. Detrás de la fériga Santiago Alzate. Es el que le va a pegar a esa pelota amigos oyentes. ¿Cuántos hombres sobre la barrera? Ahí sobre la barrera. Solamente hay un hombre aquí parado frente a la barrera. Y los que se meten allá a la zona de Candela. Alzate que pone la pelota hacia arriba. Viene el rechazo de cabeza. Están ahora sobre la media luna. Sobre tres cuartos de cancha. Revienta la pelota abajo. Mira el cabezazo. Tenía la bola. Le va a quedar en las manos del arquero. Se sale. Se sale. Retrocede. Toma la pelota. Qué susto me hiciste pegar Santiago Andrade. Aquí estamos con la voz que vende en los 104.1 el combo deportivo. Estamos a nombre de Supermercados 4.000 Paz y Supermil Paz en Chinchirá. Supermercados 4.000 Paz estadio aniversario. Hoy entregaremos espectaculares premios. Supermercado 4.000 Paz. Aquí estamos señoras y señores oyentes amables. Luisa Salazar. La escuchamos desde la parte baja. Sí señor. No pues acaba de pedirle a San Pedro que se nos lleve el agüita que está ahí como cayendo lentamente. Ojalá San Pedro nos escuche. Luisa cuando no es mucho sol es mucha agua. Pero es que me mojo. El día que no vaya a caer agüita ni vaya a ser mucho sol nos puede caer una granizada o una nevada. Hágase allá al ladito de uno de los. No está sabroso. Yo estoy feliz acá. Ah bueno le gusta mojarse entonces no hay problema. Señoras y señores oyentes amables de los 104.1. Reposición que se va a hacer de costado en estos momentos. Fonda Carra Taplan. Recuérdelo no te vayas a perder el remate de nuestras fiestas con la viejoteca de Hernando Marín. DJ Marín. Show en vivo y entrega de CDs este 6 de diciembre. Ojo que viene la pelota. Por poco el aplauso del respetable. Qué buena se ha llegado mi querido Jorge. Repelui las fiestas empiezan desde el 5 de diciembre y estarán hasta el 7 en la Fonda Carra Taplan. Oiga si estarán los tenores y los reyes del Rastastas desde Cali para Chinchiná en primera vez y en exclusiva en Fonda Carra Taplan. Sí señor. Una llegada clara para el equipo de Chinchiná cuando estuvo muy atento el golero del equipo Once Caldas el señor Santiago Trujillo. Estamos también con el patrocinio de 8 milímetros que le ofrece a su distinguida clientela las mejores películas en DVD, Blu-ray, 3D. Además semanalmente los mejores títulos. Este fin de semana están el planeta de los simios, Hércules, el tornado, policía de mentiras. Estamos ubicados al frente del colegio Santa Teresita. La mejor atención en videos. Allí lo atiende Manuel Vaz. Tiro de esquina de Paiva Seguros. En Paiva Seguros no prometemos, aseguramos. Todo, todo, pólizas de cumplimiento, judiciales y de manejo las encuentra en Paiva Seguros Chinchiná, calle 12, número 7-17. Sacando la balota defensivamente el equipo de Chinchiná, amigos. Ollente pica por la zona derecha, tiene el balón, traspasa la línea ecuatorial, está tomando la férica. Muy bien Galvis, Galvis que va con ella, pone hacia arriba. Alzate que se la regresa, está tomando la bola ahora. Ahora es Cuervo, Cuervo que tenía el balón, lo tumbaron, lo bajaron, le cometieron falta. A ver qué dice el juez. A ver qué dice el juez, mi querido Darwin. Sí, 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 hubo falta, sí señor, claro, hubo falta porque hubo carga sobre el jugador. Ahí se va a ejecutar el cobro. Darwin. Sí señor. Qué buena la triangulación cuando Chinchiná ataca, ¿no? Sí señor. Sobre todo estos muchachos, Juan Cuervo, el caso también de Juan Alzate y del número 10, Juan Morales, los Juanes, ¿no? Tienen ese movimiento muy bien trabajado, Jorge, y llegan con mucha claridad, ¿no? Sí señor. Quiero saludar a toda la gente del sector de la vereda Alto del Zarzo que se sintonizan con los 104.1. Las Pepas, un saludo muy especial. A don Javier también el saludo cordialísimo. También a don Ángel, a Lina, todo el combo allá en el Alto del Zarzo. Y un saludito también muy especial para toda la gente de Palestina, de la colina iluminada del departamento de Caldas. Bueno. Saludamos también a Samir García que está conectado a través de la internet, escuchando Mirador Estéreo y el Combo Deportivo allá en territorio panameño. ¿Samir? ¿Se fue para Panamá ya? No, el hermano de Jorge. Ah, ya. El otro es Samir dos Santos Armando Londoño. Samir Antonio. Bueno, aquí se va a efectuar un cobro de tiro libre, amigos oyentes, para el equipo Once Caldas de la ciudad de Manizales, mi querido Darwin. Sí señor. Peligroso. Uno, dos, tres hombres en barrera. Pepe Luis, cobro que va a ejecutar el equipo de la ciudad de Manizales. Vamos a ver, creo que es Lopera, el número 11 que va a cobrar. Está el arquero poniendo la respectiva distancia y se va a ejecutar este tiro. Peligroso, muy atento ahí, Cancerbero. Tres hombres en la barrera. Aquí van a ser el cobro correspondiente, señoras y señores. Minuto 16 de la primera parte. Indica el juez central que haya el cobro. La pelota por encima del palo más largo. La información en mirador estéreo. 104.1 en tu FM. Seguimos a esta hora agradeciendo a todos nuestros amigos pautantes. Recordemos que estamos a nombre de Almacén Rodalujos y Frenos y Suspensiones. La quinta, dos almacenes hermanos que se han unido para mantener su vehículo en óptimas condiciones. Aquí está, tocando la pelota hacia atrás. Ponen hacia arriba para que busque la pelota hacia atrás. Para ese sector alzate. Envían a un costado reposición que se va a efectuar a favor de la selección de Chinchiná. Amigos, oyentes, lo va a hacer efectivo. El número 7 que es Santiago Suárez. Suárez que tiene el balón. Suárez que pone la pelota hacia arriba. Está tomando la selección Chinchiná. Retrocede la férica para Galvis. Galvis que tenía la férica finalmente se pierde por la parte occidental. Amigos, oyentes, cobró a favor del equipo 11 Caldas de Manizales. Bastante explicado este jugador número 19 de 11 Caldas de la ciudad de Manizales. Pepe Luis, me lo referencia allí por favor. Juan Arboleda, ¿no? Arboleda, sí señor. El jugador Arboleda. Joan Arboleda tiene pinta de árbol porque es muy grande ese muchacho. ¿Cuántos años es el promedio de estas selecciones? 15 añitos. Él es del año 2000. Bueno, es como el hijo del charrito negro que estuvo en la Vosquís. Qué muchacho tan grande, ¿no? Tremendo mamotrepo, yo grandísimo. Categoría infantil, esta es la categoría infantil. Año 99 y 2000, ¿no? Sí señor. Año 99 y 2000. Bueno, yo soy del 69, ¿qué categoría sería? Es categoría Geronte. Bueno, Morales que tiene la pelota entrega por la parte central para que tome la pelota. Alzate abre por la zona izquierda. Se defiende el equipo de Manizales. Once Caldas que tiene la pelota con Gutiérrez. Gutiérrez que revienta la pelota hacia arriba. Está buscando Jaramillo. Uy, se le soltó la cadena peligroso a Río. Viene el centro Jaramillo que se está acomodando. Es peligroso. Muy bien el arquero, el aplauso del respetable Comendela usted, don Jorge. Sí señor, una muy bonita incursión para Once Caldas por el costado de derecho por parte del jugador Jaramillo. Desbordó, haciendo pues tributo a sus buenas condiciones técnicas. Y aquí por poco llega la anotación para Once Caldas. Don Darwin Guardera lo escucho en los 104.1. Muy acertado Santi Andrade al momento de controlar el esférico. Don Siquifredo, adelante usted. Estamos en nombre de Paiva Seguros. Porque Paiva Seguros usted tiene todo lo que necesita. Pólizas de seguridad de cumplimiento. O usted podría asegurar todo lo de su hogar. Paiva Seguros en Chinchina. Luisa, ¿qué nos puede decir en la parte baja? No, pues aquí los técnicos están un poquito ya así como tensionados. Porque pues ya el próximo fin de semana se jugará la final en el estadio de Pereira. Entonces pues están en la expectativa. Y pues le dicen a los jugadores que tengan cuidado con dejar meter ahí un gol. Perfecto. Este es el tiempo de juego. El mirador. Minuto 19. 19 minutos a nombre de Autolujo. Servicio de lujo en Chinchina. 19 minutos de la primera parte. El marcador continúa. 0, 0, 0. 0 para la selección Chinchina. 0 para el 11 Caldas de Manizales. Estamos en nombre de Rifa Duque. Querido Siquifredo. Sí, señor. Estamos en nombre del diputado José Uberney Ospina. Diputado del departamento de Caldas. Aquí estamos con ustedes, don Jorge García. ¿Cómo se para la selección Chinchina hasta la altura del partido? El equipo de Chinchina se para con cuatro en el fondo. Hace líneas de tres en zona medular. Posiciona dos jugadores como armadores. Y deja un solo elemento en el frente de ataque. Esa es la disposición táctica que utiliza el equipo de la selección Chinchina. Que orienta don Jerickson Galeano. De otra parte, don Darwin Guardela. ¿Cómo se desempeña el trabajo del equipo? Once Caldas. Once Caldas está trabajando con una línea, con una doble línea de cuatro. Dos en la salida, Pepe Luis. Aquí estamos con todos ustedes. Finalmente la pelota. Se pierde la última raya. Saque de puerta a favor del equipo Chinchinense. Gracias por estar en la sintonía en Colombia y en el mundo. A esta hora agradecemos también a Lois Espor. Recuerde que en Lois Espor encontrará usted lo que necesita para damas, caballeros y niños. Lois Espor tiene la mejor pinta. Estamos ubicados en la carrera séptima número 957. Fonda Carrataplan, señoras y señores. Fonda Carrataplan. Gran inauguración este 5 de diciembre. Ojo que tiene la pelota en este momento. La selección Chinchiná busca la férica. Se va a ir, se va a ir. A ver qué hacen. Se defiende. La saca limpiamente. Gran inauguración 5 de diciembre. La Fonda Carrataplan por primera vez en Chinchiná. Salsa, choque. Los reyes del Rastastas. Y los tenores desde Cali. Cover 25 mil pesos. Pareca 40 mil pesos. Palco 800 mil. El palco tiene espacio para 10 personas. Claro que Pepe Luis no puede estar ahí. Dos, dos. Se restaría cuatro. Dos Whisky All Par. Una de Aguardiente Cristal. Diez de Red Bull. Y tres botellas de agua. Litro y medio. Esto será el 5 de diciembre. Ustedes sí sabían que el Rastastas fue la canción que se bailó en la selección Colombia en el Mundial. Sí, señorita. Claro que sí. Tiene la pelota en este momento Jaramillo. Ahí sí le gustó. Toca la pelota hacia atrás para que tome la bola. Ya le dicen de rumba, está ocupadito. Mateo Gutiérrez revienta la pelota abajo. Viene a sacar defensivamente Ríos que alcanza a cabecear. Viene la pelota, cabeceaba hacia atrás, alzate. Pone la pelota hacia arriba. Hay un olor a empanada espectacular por ahí en la tribuna que me está desconcentrando. Mi querido Siquifredo. Centrando en la comida, ¿no? Lo escucho, Siquifredo. Venga usted. Ahí, señor. Estamos a nombre de Rifar Modernas. Rifar Modernas en Cincinnati entregará la casa que deseas. Este 20 de diciembre, casa ubicada en el barrio Rincón Campestre, en un vehículo, una moto. Viaje a San Andrés y rumba navideña. Rifar Modernas en Chinchina. La pelota se fue, amigos oyentes. Al tiro, 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 tiro. Tiro de esquina. Tiro de esquina a nombre Paiva Seguros. Primer tiro de esquina del partido. Tercer tiro de esquina del partido. Tercero para Once Caldas, mi estimado Siquifredo. Caramillo, que va a ser el cobro. Tiene espacio para que lea una más, Siquifredo. Estamos a nombre del Centro Comercial Los Alpes, que próximamente abrieran sus puertas en el Parque de Bolívar. Está Centro Comercial Los Alpes en Chinchina. Ojo que viene la pelota hacia arriba. Se defiende. Alcanza a tocar. Michael que le pega esa pelota. Se da media vuelta. El peligroso viene a tomar la pelota. El muchacho Gutiérrez. Tocan hacia atrás. Viene un remate. La pelota se va a la última raya. Saque de puerta que se va a hacer efectivo. A favor de la selección Chinchina. Esta es la información a través de los 104.1. Tranquilo, Lucho Quintero. Ahora sí, póngale ahí. Estamos a nombre del concejal Albeiro Vallejo. Un concejal educado del deporte y para el deporte. O sea que si este equipo gana hoy, nos vamos para Pereira en estos días, Siquifredo. Sí, señor. En ocho días estaremos en la gran final allá en el estadio de la ciudad de Pereira en la Copa Telecafé Sub-15. Bueno, eso está muy bien. Sería espectacular. Saludos para el popular Caremijito o para el propio Wilson, que ahorita estará entregando premios muy especiales en el cierre de aniversario del supermercado las cuatro milpas y super milpas en Chinchina. O sea que hoy sí le tocó trabajar al calvito ese de supermercado, las cuatro milpas y super milpas. Se está dejando crecer el afro. Sí. Él dice que va a estar el día de la salsa choque y todo y que para que lo confundan con un cantante de salsa allá. Para que se lo lleven. Pone la pelota hacia abajo, buscando salidas por la zona izquierda. Aquí está el comentario de Jorge García a nombre de... ¿Cómo es? ¿Milimétrico? ¿Cómo es la cosa? Sí, señor. Ocho milímetros. Ah, ya. Ocho milímetros al frente del Colegio Santa Teresita. Muy bien. Hay que decir a esta altura del partido que Once Caldas es interesante el planteamiento, sobre todo por esa doble línea de cuatro que presenta Once Caldas en el día de hoy aquí en el Estadio Municipal. Y no se complica mucho al momento de defender porque está recurriendo al rechazo a los laterales, ¿no? Sí, señor. Sin embargo, el equipo de Chinchina por momentos contrarresta esa disposición táctica. Es un partido muy parejo, muy parejo el de estos dos equipos que están buscando la clasificación para la final del torneo Copa Telecafé. El milimétrico es Alejandro Quintero y el kilométrico es Don Leonardo y el negrométrico es otro amigo mío. La pelota se fue al tiro, 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 tiro de esquina. A nombre de Paiva Seguros. Es el cuarto del partido, cuarto que levanta el equipo de la ciudad de Manizales. Le va a pegar a la pelota al jugador marcado con la casaca número 34, que es Santiago Prada. Es el que le va a pegar a la pelota de pierna zurda. Amigos oyentes, informando a través de mi lado del estereo, viene la pelota, arriba, 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 a ver que viene el cabezazo. O con Jaramillo, muy bien, se levantaba, sacaban la pelota, se comete una falta, indica el juez central, Don Sigi y Fredo, venga usted. Estamos a nombre de la Cámara de Comercio de Chinchina, Cámara de Comercio de Chinchina y Palestina, 45 años, haciendo futuro, presidente ejecutivo, John Jairo Quintero Elzate. Santiago Andrade, que pone la pelota hacia arriba, hacia la curva descendente, viene el cabezazo, pone abajo. Jaramillo, que tiene la número 5, abre la gambeta, lo tumbaron, le cometieron falta el cobro, es a favor del 11 Caldas de Manizales. Bastante contacto con el jugador Jaramillo, un jugador que inquieta mucho, a la saga del equipo de Chinchina. Don José Ballén, un abrazo cordial, espectacular, están estos audífonos, suenan súper, mi querido Darwin Guardela. A ver si Kifredo lo escuchamos. ¿Dónde estará la gente de Chinchina, que es lo anima de equipo, hombre, a la selección sub-15, dice Don José Luis, dele ánimo, usted es la gente de Chinchina. A ver, vamos a esperar que vaya atacando el equipo, para que los animemos, amigos oyentes, que cuando pasen de la línea ecuatorial hacia arriba, los apoyemos, los motivemos. Aquí va a haber un cobro libre, a favor del equipo de 11 Caldas de Manizales. Pierra zurda, viene la pelota hacia arriba, 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 va a territorio de nadie. Toma la pelota prácticamente ya, fuera del terreno de juego. Aquí viene, a ver, los cintes de la selección, Chinchina, los escuchamos, los cintes, los cintes, los cintes, los cintes, los cintes, los cintes, los cintes. Perfecto, ahí lo tenemos, mi querido Siki y Fredo, los muchachos, que se pongan las pilas, queremos que ganen este partido, se lo quiero cantar, se lo quiero cantar con el corazón, a los jugadores del equipo nuestro. Pone la pelota hacia abajo, Santiago que toma la feria, que Andrade, que tiene el balón, saca rápidamente, abre por la zona derecha, para que tome la pelota, aparece el sector, va buscando salida, Suárez, Suárez que entrega hacia arriba, tomaba la pelota por ese sector, el muchacho Galvis, perdió la feria, que está tomando la bola ahora, el jugador Giraldo, Giraldo que viene hacia la parte central, toca el balón hacia arriba, pero veo deficiente, a veces la definición de ataque, del equipo nuestro, mi querido Jorge. Sí, sí, es lo que iba a acotar, lo que pasa es que, el equipo de Once Caldas, tiene mucha marca, en zona medular, y ahí rápidamente, contrarrestan, los embates ofensivos, de la selección Chinchiná, a esta altura del partido, en estos últimos minutos, el equipo más ofensivo, se nota en el terreno de juego, es el equipo Once Caldas, que agradable, que agradable compañeros, es ver los escenarios deportivos, repletos de público, mire, aquí hay una gran cantidad, buena presencia de público, y con seguidores de Chinchiná, y del Once Caldas, y aquí a la distancia, vemos en la cancha, Aguacatal, una gran presencia de público, observando, el torneo de la categoría libre. Maravillo, que alcanza a cabecear, hacia atrás, toma la pelota, viene el cabezazo, hacia arriba del Sate, pone la bola, hacia arriba, está buscando la pelota, Ríos por la zona izquierda, juegan rápidamente, pone la pelota, la baja muy bien, está tomando la bola, Morales, Morales que tomaba, pone hacia arriba, saludos para Popular Calvito, un abrazo para el mono, Dios te bendiga mi hermano, está tocando por la zona izquierda, el Once Caldas, tiene la férica, este grandulón, Arboleda, lo tumbaron, lo vacaron, le cometieron falta, cobro de tiro libre, a favor del Once. Y señor, peligrosa esa jugada ahí, con el choque Pepe Luis, el jugador cae al piso, falta que favorece al equipo, en la ciudad de Manizales, y queremos aprovechar la oportunidad, para saludar a Ove System Audio, del Popular Pájaro, que nos acompaña, en esta tarde de domingo, aquí en el estadio municipal de Verdun. Ove System Audio, sí señor, excelente, se especializan en audio, sí claro, audio, sonido, 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 sonido de ambientación, de miniteca, de fiesta, de cumpleaños, de matrimonios, de separaciones y todo, viene a ser el saque, Prada, Prada que va a ser el cobro, amigos oyentes, ¿cuántos hombres sobre la barrera? Dos hombres en la barrera, Pepe Luis, toma la pelota, viene hacia arriba, toma el balón, viene el cabezazo, por poco que nos sorprenden aquí, Santiago, el aplauso del respetable, nos salvamos mi querido Jorge. Sí señor, un balón en globo, un cabezazo ahí certero, de uno de los ágiles del Once Caldas, y por poco llega la anotación del equipo Once Caldas, aquí en una muy buena intención, sin embargo, el portero, el cancerbero de la selección chinchina, Santiago Andrade, estaba atento. Muy concentradito, Santi Andrade, y por poco no Jorge, sí, por poco llega la anotación, por poco nos sorprenden ahí, qué bueno que el equipo de chinchina, se fuera al descanso, con un gol a favor hombre, sería un aliciente perfecto, para el profesor Jerickson Galeano, y para todos los muchachos. Complicada la cosa hoy, para Uniautónoma en Barranquilla, está compleja la cosa Pepe Luis, si pierde, lo van sacando, sí señor, están ahí para bajar al descenso, Uniautónoma, y quién Fortaleza, Fortaleza, bravo eso, bueno señoras y señores, se está tomando la pelota, la selección chinchina Morales, que tenía la pelota, la Pyrdyn, gana en la Férica, abajo toca hacia abajo, a Ríos que tiene el balón, Ríos que revienta, pone el balón muy bien, alcanza a cabecear, yo quiero cantarle un gol a Morales, quiero cantárselo Michael, que tiene la bola, por terreno medio, Michael le fue suavecita, se pelota, viene hacia arriba, entrega el balón, lucha, forcejea, finalmente recupera, viene Morales que toca por la zona derecha, para que busque Michael, Michael que corre el balón, Michael que corre, estira la pierna, finalmente el defensor que gana, envían las pelotas a un costado, reposición a favor, del equipo en secalda, de Manizales, Sigi y Fredo, venga usted, estamos a nombre de supermercados, 4000 pas y supermercados, oiga supermercados, 4000 pas y supermil pas, tradición en calidad y precios bajos, aquí estamos con todos ustedes, comenta usted don Jorge García, sí señor, el equipo de Chinchiná, presenta una, una pues falla, ahí en zona medular, por momentos no se conectan los volantes, con los delanteros, y es ahí, donde rápidamente, el equipo de once caldas, recupera el esférico, y es donde le genera inquietud, en territorio defensivo, a la selección Chinchiná, estamos informando para usted, la Colombia y el mundo, les voy a entregar el tiempo de juego, van 31 minutos, de esta primera parte, 31 minutos, de la primera parte, es el tiempo de juego, a nombre de Autolujo, servicio de lujo en Chinchiná, el marcador está, cero para la selección Chinchiná, cero para el once caldas, estamos a nombre de Rodalujos, y frenos, y suspensión en la quinta, dos almacenes hermanos, que se han unido, para mantener su vehículo, en óptimas condiciones, frenos, y suspensión en la quinta, y Rodalujos, estamos en la carrera quinta, 13 a 23, aquí estamos con todos ustedes, se fue la pelota, al tiro, tiro, tiro de esquina, de Paiva Seguros, sí señor, a nombre de Paiva Seguros, donde no prometemos, aseguramos el quinto del partido, quinto para once caldas, Rodalujo, que le va a pegar a la pelota, pierna derecha, hacia arriba, Arboleda, que cabeceaba muy bien, Arboleda, que ponía al centro, Jaramillo, que cabeceaba Santiago, que saca la pelota muy bien, estaba bien ubicado, el arqueros Darwin, sí señor, tiene que aprovechar, el equipo de Chinchiná, para contragolpear, porque este jugador, Arboleda, lo tiene muy inquieta, a la defensa del equipo chinchinense, hay que aprovechar esos espacios, cuando se sale a contragolpear, y tener un poquito más de control, en la parte medular, aquí estamos señoras y señores, rodando la bola, sobre 32 minutos, de la primera parte, saque de Santiago, pone la pelota hacia arriba, Morales que está muy cerca, abre por la zona izquierda, buscando el once caldas, toca por la zona izquierda, está reteniendo la pelota Suárez, Suárez que pone arriba, no se entendieron bien, finalmente rompe la bola, a un costado, por la parte occidental, el saque va a ser efectivo, para la selección de Chinchiná, Sigifredo López, nuestro animador comercial, háigalo, estamos al nombre de Paiva Seguros, en Chinchiná, Paiva Seguros, no promete, Paiva Seguros, asegura, recuerde que en la fonda Carrataplan, no te pierdas el remate, de nuestras fiestas, que se inician, del 5 al 7 de diciembre, con la viejoteca de Hernando Marín, será el remate, con DJ Marín, show en vivo, y entregarán, los CD's, este 6 de diciembre, no se lo pierda, en Carrataplan, la pelota a un costado, Luisa Salazar, coméntenos usted, en la parte baja, si señor, ustedes saben, cuál va a ser la premiación, para el campeón, de este torneo, adelante con la información, adelante con la información, dotación de uniformes, medalla y trofeo, y 300 mil pesos, oh que bien, toma la pelota, Alzate, Alzate que quiere meter el centro, le retienen la bola, a ver Alzate que forcequea, todavía Alzate que tiene la bola, abre por la zona izquierda, para que tome la pelota, Gutiérrez, se comete allí, que dice el juez, me imagino que los 300 mil pesos, se dan para cada jugador, no, yo no sé compañeros, pero 300 mil pesos, es muy poquitica plata, en un torneo regional, telecafé, oiga Luisa, vale 500 mil, como, la inscripción, vale 500 mil, no, yo creo que es 3 millones de pesos, porque es que 300 mil pesos, eso se paga aquí en Cincinnati, con el técnico de Lonce de Caldas, y le pregunté, y me dijo que eran 300 mil pesos, para él, dotación de uniformes, obviamente para los jugadores, medallas y trofé, bueno, 300 mil pesos, le sirven para diciembre, ahora no caen mal, a mí me dan 300, me dan 300, para que se vaya para la inauguración, de Fonda Carrataplan, y se lo gaste a los 300 mil, ay Dios mío, a mí me dan 300, y quedó listo, bueno, señoras y señores, viene a sacar de puerta, el arquero Santiago Trujillo, de Lonce de Caldas, los dos arqueros, se llaman Santiago, no Jorge, si, el golero de Lonce de Caldas, es Santiago Trujillo, el de la selección chichina, Santiago Andrade, bueno, aquí está tocando la pelota, hacia atrás, para que tome la fériga, Lonce de Caldas, toma el balón, por ese sector, va corriendo Valencia, abre por la zona derecha, para Caramillo, Caramillo, Caramillo que se está acomodando, Caramillo viene, le roban las pelotas, entregan ahora, para que tome el balón, por ese sector Prada, Prada que va a jugar, filtra la pelota, buscando el grande Arboleda, Arboleda que no se le va la pelota, se le va a ir, se le va a ir, se le va a ir, la envían a un costado, reposición, desde la zona occidental, para el equipo, Once de Caldas, ataca al equipo de Once de Caldas, Caramillo reseccionando, muy bien la jugada allí, y Arboleda que es el que inquieta, la defensa del equipo de Chinchina, van a hacer el saque de manos, lo va a hacer Arboleda, Arboleda que va a sacar de manos, en fin, manda la pelota hacia arriba, la sacaron, el muchacho, el otro, su compañero Prada, el saque correspondiente, ahora para Chinchina, don Sigifredo, y estamos en nombre de, Lechona Solocarnes, la auténtica, más de 40 años de tradición, estamos ubicados en la carrera 12, número 976, llámenos a 310-460-3287, Lechona Solocarnes, para que usted atienda bien, su reunión social, su matrimonio, su bautizo, llámenos ya, 310-460-3287, bueno, esperemos que el Once de Caldas, gane el partido de hoy, aunque yo no creo que el Once gane hoy, no creo, Sigifredo, no, no, no le tiene como tanta fe a este, frente a Águilas Pereira, hombre, no creo que el Once gane hoy, no creo, no sé por qué, tengo ese presentimiento, no, hay que esperar, a ver Pepe Luis, como que no va a ganar, es que ese Águilas Pereira es bravo, y ese equipo tiene que ganar hoy, si quiere entrar, si quiere quedarse ahí, en el octogonal, por lo menos Águilas Pereira, le va a meter todo, es que ahí hay un jugador bravo, ¿sabe cuál es? Sí señor, Johan, Johan Fanos, Johan Fanos, es un jugadorazo, ex Once Caldas el hombre, sí señor, aquí se va a cobrar, de costado a favor, de la selección Chinchiná, lo va a ser efectivo, el número 7, no señor, le deja las pelotas, ah, van a hacer un cobro de tiro libre, mi querido Jorge, tiro libre, a favor del equipo, de la selección Chinchiná, Santiago Alzate, el que prepara la bola, para hacer el cobro correspondiente, dos hombres en barrera, sí señor, estamos sobre 37 minutos, de la primera parte, ahí puede estar el gol, Pepe Luis, ahí puede estar el gol, de cabecita, de cabecita, vamos Morales, vamos Morales, va la pelota, arriba, a ver quién se levanta, buscaba por ese sector, defensivamente toma la pelota, ahora el muchacho Arboleda, Arboleda que toca hacia arriba, estaba tomando, ganan, ponen hacia atrás, para que tome la esférica, Suárez, Suárez, uy, se le fue, no se entendieron ahí, no se entendieron ahí, en la salida, con quien si yo me entiendo, es con Don Siki, Fredo López, lo escucho, estamos a nombre de Rifa Duque, Rifa Duque, seriedad y cumplimiento, este 20 de diciembre, te entregará la casa de tus sueños, una casa amoblada, 20 millones de pesos, para vehículos, dos pasajes de San Andrés, una moto, y un millón de pesos, para la rumba navideña, Rifa Duque en Chinchiná, es seriedad y cumplimiento, aquí estamos señoras y señores, para todos ustedes, a nombre de la gran inauguración, de la Fonda Carrataplan, por primera vez en Chinchiná, Salsa Choque, los reyes del Rastastaz, y los tenores desde Cali, el cover 25 mil pesos por persona, la pareja paga 40 mil, palco 800 mil, el palco incluye, entrada para 10 personas, dos de Whisky All Par, una de Aguardiente Cristal, 10 Red Bull, tres botellas de gaseosa, y litro y medio, muy bien, no, tres botellas de agua, litro y medio, así es la cosa, tiene la pelota, si estás buscando, Fonda Carrataplan, gran inauguración, este 5 de diciembre, no te lo pierdas, pone la pelota hacia atrás, toma Michael, Michael que tiene la férica, se le adelanta, finalmente el delantero, pone la pelota hacia un costado, de posición desde la zona occidental, se va a efectuar a favor del equipo local, señoras y señores, tiene la pelota Santiago Suárez, para hacer el saque de mano, don Siki Fredo. Oiga Pepe Luis, amigos oyentes, recordamos que, este partido será pasado en diferido, esta semana, por el canal YouTube, para que lo vea el mundo, y a través del Facebook de Siki López, ahí estará compartido, para que miren las incidencias, lo que pasó en este, gran partido, entre la selección, Chichiná Sub-15, y el 11 Caldas. Aquí estamos, amigos oyentes, toca la pelota hacia arriba, muy bien, revienta la pelota abajo, y el muchacho, número 4, Palacio, reventaba bola abajo, buscando Michael, ojo que es peligroso, va corriendo ahora, el muchacho número 34, que es Prada, Prada que pone la pelota al centro, defensivamente, Ríos que tiene la pelota, se toque con Michael, Michael que se le soltó la cadena, viene en recuperación, esforzándose, finalmente la pelota, se iba a un costado, indica en línea, que el saque de manos, es a favor del equipo, 11 Caldas. Sí señor, está, está el jugador, marcado con la camiseta, número 13, de la selección chinchiná, Michael, Michael, pues cometiendo este error, se, se, se descacha, cada rato, se le pela la cadena, sí señor, entonces debe concentrarse, un poquito más, de pronto los guayos, están un poco, sí, sí, ahí queda un hombre tendido, por parte de los 11 Caldas, pero eso no, eso, eso no se debe hacer, eso no se debe hacer, no, ahí donde no, no compartimos esa actitud, eso no se debe hacer, a las personas aquí en la tribuna, por favor, tener un poquito de control, demuestren un poquito de cultura, eso no se debe hacer, estamos reprochando esa actitud, por parte de los aficionados, eso no, eso es indebido, pueden lastimar a un jugador, además, tanto como el equipo de la ciudad de Manizales, como tanto el equipo de Chinchina, entonces, a tener control ahí con eso, porque eso es, eso es falta de cultura, y afectan a nuestro equipo, señoras y señores, saque de manos, pone la pelota hacia arriba, está controlando la Férica en este momento, el equipo de Once Caldas, que toma el balón, corre con ella, Gutiérrez, que va a poner al centro, entregan para acá, solamente tiene, juego asociativo, tiene un muy buen juego aéreo, y se asocia permanentemente, con los delanteros del 11 Caldas, está creando permanentemente, eso sobra sobre la defensa, de la selección Chinchina, la pelota surcando por Rosaires, toma la Férica Morales, que busca, por ese sector, finalmente gana Janavillo, por parte del equipo de Once Caldas, le roban la bola desde atrás, está tomando la Férica, buscando salir ahora Cuervo, tumbaron a Cuervo, pero el juez dijo que no pasaba nada, viene el contraataque del equipo de Once Caldas, estoy relatándole sobre 41 minutos, ya de la primera parte, está tomando la bola por ese sector, el muchacho Galvis, entregan hacia arriba, buscaba, tocaba al centro, buscando Morales, Morales que retiene la bola, se está acomodando Michael, que tiene el balón, entrega hacia la parte de la izquierda, Alzate, Alzate toca hacia arriba, buscaba Morales, perdemos el balón, a ver qué hace por ahí, entrega para Morales, Morales por la circunferencia del medio, entrega para Michael, Michael que reparte bola, ahora por la parte derecha, para que tome la bola por ese sector, Suárez, Suárez para Morales, Morales que se le dé el espacio, y se la mete, mi querido, oyente de Colombia y el mundo, está tomando la bola por ese sector, Suárez, Suárez que quiere meter el centro, pone la pelota hacia atrás, muy bien, trata de esconderla, la revientan, y la pelota se va, la última raya, saque de puerta, don Sigifredo López, venga usted, estamos en nombre de Loy Sport, Loy Sport en la carrera séptima, número 9,57, allí encontrará usted la mejor pinta, y a los mejores precios, Loy Sport para más caballeros y niños, tenemos lo que necesitan, Loy Sport en la carrera séptima, número 9,57, el saque de puerta se va a hacer efectivo, mi querido Jorge García, para el equipo Once Caldas, sí señor, cuando el equipo de Chinchiná, se anima a atacar, es un equipo que crea, que crea muchas zozobras, sobre la defensa del equipo Once Caldas, es un equipo interesante en juego asociativo, sobre todo por lo que ya reseñaba, iniciándose estos primeros 45 minutos, de ese compromiso entre Once Caldas, y el equipo de Chinchiná, esa triangulación de los delanteros, aquí estamos con todos ustedes, reposición de costado, que va a ser el equipo Once Caldas, de la ciudad de Manizales, seguimos agradeciendo a Rifas Modernas, Rifas Modernas se entrega la casa que desea, este 20 de diciembre, casa completamente amoblada, un carro, una moto, viaje a San Andrés, y rumba navideña, una casa ubicada en el barrio, Ricón Campestre, Rifas Modernas en Chinchiná, aquí estamos con todos ustedes, con esta señal, a través de Mirador Estéreo, en los 104.1 del FM, con el combo deportivo, el saque de puertas correspondiente, se hace para el equipo nuestro, le pega de pierna derecha, la pelota surcando por los aires, hace la curva descendente, Aramillo que se alcanzaba a levantar, Morales que toca la pelota, por la zona izquierda, para que busque el sate, por ese sector, finalmente revienta, en la pelota bajo, corre que corre, se va a un costado, reposición desde la zona oriental, señor, al momento ahí del ataque, del equipo de la ciudad de Manizales, la pelota se desborda, por un costado Pepe Luis, y vemos de que ya empiezan, los equipos como a controlar el tiempo, como a manejar el tiempo, como para ir al descanso, con este empate parcial, que tiene clasificado, al equipo de Chinchiná, aquí estamos con todos ustedes, Ríos, que va a hacer el saque de manos, pone la pelota hacia arriba, a ver que hacen, yo quiero cantarle el gol, al equipo nuestro, a ver que hay que hacer, que se concentren los muchachos, les voy a entregar, el tiempo, con mucho gusto, el tiempo de juego, minuto 44, de Autolujo, servicio de lujo, en Chinchiná, 44 minutos, el marcador, cero para la selección Chinchiná, cero para el once calas, estamos en nombre, del centro comercial Los Alpes, en Chinchiná, centro comercial Los Alpes, próximamente abrirá sus puertas, en este municipio, centro comercial Los Alpes, ubicado en el pleno, Parque de Bolívar, de Chinchiná, toma la pelota arboleda, abre por razón izquierda, peligroso, se lanzaba, oh, lo tumbaron, ustedes la comentan, porque ustedes la vieron, primero Don Darwin, ahí está la falta, clara, al momento de entrar el jugador, Pepe Luis, y el árbitro, muy atento, y va a sacar una tarjeta, sacó una tarjeta amarilla, para el jugador, número 7, sí, una falta, clara, ahí a favor, del once calas, lo cargó, sobre el borde, del área, ahí, otro hora, un jugador de la América, era especialista, en esta clase, de tiros libres, el paraguayo, Juan Manuel Bataglia, así, en varias ocasiones, le anotaba goles, al once caldas, en el antiguo, Fernando Londoño, me corrobora usted, Jorge, si es el jugador, número 7, el, el, el jugador, sí, amarilla, el jugador, número 7, es Santiago, Santiago, Suárez, Suárez, sí señor, Santiago Suárez, amonestado, con la casaca, número 7, del equipo de Chinchiná, 2, 4, 5 hombres en barrera, Pepe Luis, y peligroso el tiro, le va a pegar este moreno, Jaramillo, Jaramillo que le va a pegar a la pelota, amigos, oyentes, 45 minutos, de la primera parte, el cobro, y se acaba, concentrado Santi, concéntrate Santi, va la pelota arriba, muy bien ejecutado, pero se fue por un costado, señoras y señores, el juez indica que este partido, en su primera parte, terminó, 0 por 0, de manera parcial, regreso en 15 minutos, Don Siki, y Fredo lo escucho, y hasta aquí, con luz para todos, José Luis Boda, es una nota, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Él sea la honra y la gloria, amigos, oyentes, este partido, en su segunda parte, ya, se inició, y ya, se inició, tocando la pelota, ahora el equipo de Chinchiná, les abre por la zona derecha, para que tome a Arboleda, Arboleda que retrocede el balón, se la pone a su arquero, que es el muchacho, Santiago Trujillo, Trujillo que le pega la pelota, surcando por los aires, cae sobre terreno, del equipo de ellos, está tomando la bola, por la parte izquierda, Juan Cuervo, Cuervo que tiene el balón, Cuervo que quiere meter el centro, toca la pelota hacia atrás, para que tome la Férica, ahora Sebas Muñoz, Muñoz que tiene el balón, toca en corto, buscan a Morales, Morales que tiene la Férica, levanta la cabeza, pica hacia arriba, muy bien, puso la bola, pero no alcanzó a tomarla, José Galvis, pero bueno el toque, lo que hablábamos Pepe Luis, al iniciar el partido, ya vemos a un Morales, con mucha más actitud, más acompañado, y ya surtiendo balones, a sus delanteros, aquí estamos con todos ustedes, la voz que vende, Sigifrado López, estamos en nombre de, Lois Espor, en el municipio de Chinchina, los Espor, está ubicado en la carrera, séptima 9 de 57, allí encontrará lo que necesita, para damas, caballeros y niños, los Espor, la mejor pinta, y a los mejores precios, empáquenme otras cuatro empanadas, de esas, porque quedé como más ágil, aquí para la segunda parte, mi querido Sigifrado, porque ahora tengo que ir a narrar, el partido del once calda, frente a las águilas pereiras, creo que la empanada, tuvo que ver con eso, aquí estamos amigos oyentes, quiero cantarle los goles, al equipo nuestro, mi querido Jorge García, seguimos, mientras don Jorge García, llega de la zona de alimentación, oiga, eso es lo bueno aquí, se come, se vive y se goza, estamos a nombre de Rifar Moderna, Rifar Moderna, es en Chinchina, te diga la casa que deseas, una casa ubicada, en el barrio Rincón Campestre, más un vehículo, una motocicleta, rumba navideña, y viajé a San Andrés, rifas modernas, en Chinchina, no me quiero imaginar, como va a quedar el estómago, de don Jorge García, después de comerse, tremenda torta con, ay Dios santo, porque esa torta está grande, mi querido Sigifredo, buscando Jaramillo, Jaramillo que alcanza a cabecear, pone la balota, se arquea, se viene por la zona izquierda, está tomando la balota, es peligroso, Prada que tenía el balón, están sobre la media luna, muy bien reviviendo la balota, abajo Michael que se atraviesa, viene Morales, ojo con el contragolpe, Morales que tiene la balota, tiene por la zona izquierda, a Cuervo, efectivamente le puso la balota, Cuervo, Cuervo que está sobre la 16, con 50, regresa para Morales, Morales mira hacia atrás, se acomoda, se filtra por la zona izquierda, va Morales que va a meter el centro, se está acomodando, puso la balota, viene Cuervo, Cuervo que estaba ahí, se arquea, Cuervo, métaselo bacano, lo tumbaron, está tocando la balota hacia arriba, qué borbollón en el que se armaba, y por poco estuviese cantando, el primero Don Darwiz. Sí señor, bonita llegada del equipo de Chinchiná, como lo decíamos, Morales empieza a asociarse con los delanteros, Cuervo que aprieta, y ahora el contragolpe del equipo de la ciudad de Manizales. Pone las pelotas, sale por un costado en la zona oriental, cobro de manos que se va a efectuar a favor del equipo, 11 caldas de la ciudad de Manizales, vendas y Gifredo. Estamos a nombre del Centro Comercial Los Alpes en Chinchiná, Centro Comercial Los Alpes próximamente abrirá sus puertas, Centro Comercial Los Alpes, es el sitio para que usted monte su propia empresa o negocio, Centro Comercial Los Alpes, está donde antes funcionó la sede del Banco de Bogotá, aquí en la calle 11, Centro Comercial Los Alpes. Toca la pelota hacia arriba, está controlando muy bien, la selección de Chinchiná, toca la pelota hacia atrás, la toma Jaramillo, arma la gambeta, cómo juega de bueno este Moreno, entrega por la zona izquierda, buscaba por ese sector Prada, finalmente la pelota se pierde en costado, por la zona oriental, cobro de manos a favor de el seleccionado de Once Caldas, de la ciudad de Manizales, viene buscando Michael, que se quería meter, toma la pelota ahora Once Caldas, se está acomodando, o que tocan hacia arriba, pone el balón por la zona derecha, para que tome la pelota Arboleda, Arboleda que abre, para que tome la bola ahora Aldana, Aldana que le pega, sígale pegando hacia Aldana, la pelota a la última raya, saque de puerta a favor del equipo nuestro, mi querido Darwin. Muy interesante estos primeros minutos de la segunda parte, Pepe Lewis, donde ambos equipos, salen con una decisión, a buscar el resultado en el día de hoy, y allí, muy inteligente, la jugada del cancerbero Santi, 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 Santi de el equipo de Chinchina. Parrada. Santiago Andrade. Andrade. Andrade, Andrade y el otro es Santiago. Santiago Trujillo. Trujillo y Andrade. Y este es, Andrade y Trujillo. Y este es Sigibredo López. Sí señor. Seguimos a esta hora, hombre, agradeciendo a todos nuestros amigos anunciantes, estamos a nombre de la Cámara de Comercio de Chinchina, Cámara de Comercio de Chinchina, 45 años, haciendo futuro, Cámara de Comercio de Chinchina y Palestina, Presidente Ejecutivo, John Jairo Quintero Alzate. Pero ¿qué le pasó a este muchacho? Alzate. No confió el hombre, ¿no confió o qué? Le picó el balón como muy adelante, Pepe Luis. Bueno. ¿Cómo la vio Jorge? Sí señor, le picó el balón, pero mire qué tan interesante por parte del equipo de Chinchina, ya busca Morales, permanente contacto futbolístico con jugadores interesantes en el frente de ataque como Juan Cuervo, el caso también de Juan Alzate. Interesante estos primeros minutos de la parte complementaria para el equipo de Chinchina. Gracias. Llegaron los helados más espectaculares que no me hayas podido comer en mi vida. Estos helados de mango son espectaculares. ¿Cómo son? Para usted. Perfecto, a 500, a 500. Me guardan el mío. A 500 los helados, los helados a 500. ¡Cómplenlos! Son espectaculares. Buscar la pelota. Buscando por ese sector, va tomando Prada, Prada que entrega la pelota arriba para Caramillo, a Caramillo que se las puso ahí. Al muchacho de Lopera, desaprovecharon esa oportunidad. A ver que venga, que venga el gol para el equipo nuestro. Pongamos la energía positiva, los hinchas del equipo de la selección Chinchina. ¡Póngale alegría! ¡Póngale alegría! ¡Póngale alegría! A ver si Gifredo venga usted. Seguimos a esta hora agradeciendo a toda la gente que nos acompaña. Podamos S.A.S. con Danilo Quintero. Recuerde que aún como podamos S.A.S. usted tiene el mantenimiento a sus obras civiles, a los seccionarios deportivos. Y ahora en la cancha que hay en la ciudad de Manizales, allá en Espoferias. Comuníquese ya al 311-349-8783. Le informo con mucho gusto que este es el tiempo de juego. Cinco minutos con 57 segundos de la segunda parte. Es el tiempo de juego con Autolujo Servicio de Lujo en Chinchina. El marcador está a cero para la selección Chinchina, cero para Once Caldas. Recordamos, Gifredo, que los tiros de esquina son con Paiva Seguros. Sí, señor. Paiva Seguros, porque con Paiva Seguros asegura usted todo lo que necesite, la casa, el vehículo, las mascotas, lo que tenga. Todo lo puede asegurar con Paiva Seguros en Chinchina. Toca la pelota Morales, Morales que se mete por la parte central. Lo obstruyeron. Viene tocando la bola ahora la selección de Once Caldas. Toca hacia arriba, pone el balón para que tome Arboleda. Arboleda que tiene la pelota. Los forcejean le ganan las pelotas. Muy bien, Michael. Le entró con todo Michael. Indica el juez que había una falta sobre el jugador del equipo nuestro. Señor, una falta clara. Muy acertado. Acertado el defensa ahí, mi encimado Jorge. Acertado, por lo menos. Por lo menos se coloca el cuerpo para impedir que el equipo, que el jugador del Once Caldas siga accediendo al área. Ahí estuvo bien, bien interesante el juego defensivo de la selección Chinchina. Cuidado que no vaya a terminar yo. No vaya a terminar yo narrando por el helado. Toca la pelota por razones quieras. Está buscando la salida. El equipo del Once Caldas por la parte derecha. Gana muy bien. Está tomando la pelota Alzate. Alzate que se iba. Lo bajaron. Cobro de tiro libre. Sí, señor. Tiro de tiro libre. Derriban a Juan Alzate. Y le sacaron la tarjeta amarilla al jugador número dos. Jefferson Aldana. Aldana. O Barrillos el número seis. No, Aldana. 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 Aldana, sí. Aldana, sí. El dos de Once Caldas. Sí, señor. Jefferson Aldana. A ver que aquí va a cobrar Morales. Ese cobro es directo. Sigifredo, ¿cómo es? Entonces es tiro indirecto. O sea, doble jugada. Indirecto, indirecto. Bueno. Cuando el árbitro... La meten allá en la zona de Candela, Pepe Luis con el centro. Cuando el árbitro levanta la mano, es indirecto. Es indirecto, sí. Este es tiro directo. Bueno. A ver quién la puede meter de cabeza. Señoras y señores, oyentes amables de Mirador Estéreo. Que nos queremos ir con este equipo para Pereira dentro de ocho días. Eso. A ver que viene Morales. Pone la pelota hacia arriba. Viene el rechazo de cabeza. Aquí estamos. Vamos, Michael. Queremos ir. Toca la pelota hacia arriba. Ya estamos en posición. Adelantado. Dos jugadores. Indica en línea. Sí, señor. Efectivamente, no está ahí. Don Siki y Fredo, venga usted. Estamos a nombre de Supermercados 4.000 Paz y Supermil Paz. Tradición en calidad y precios bajos. Hoy finaliza ese gran aniversario de Supermercados 4.000 Paz y Supermil Paz en Chinchina. Bueno. Aquí estamos, amigos oyentes. Saque de puerta que va a ser efectivo. Santiago Trujillo pone la pelota hacia arriba. Alcanza a cabecear Morales. Busca la pelota. Estaba tomando por esa área. Arboleda. Por parte del Once Caldas. Abre por la zona derecha. Buscando salida. Viene a tomar la pelota. Muy bien. La retiene la Férica en este momento. Era el muchacho. Andrán Alzate. Vienen las pelotas. Se van a costado. Reposición a favor del equipo Once Caldas de la ciudad de Manizales. Les estoy relatando sobre nueve minutos de la segunda parte de Sigibredo. Seguimos a esta hora agradeciendo a toda la gente que nos acompaña en estas transmisiones. Por supuesto, a nombre de la exquisita lección de la auténtica más de 40 años de tradición. Estamos ubicados en la carrera número 976. Llámenos a 32, 4, 60, 32, 87. Uy, que aquí birraquera le pone Michael. Señoras y señores. Este chiquitín le pone las ganas mi querido Jorge García. Sí, sí. Este Michael interesante, ¿no? Se muestra el equipo de Chinchiná más ofensivo. Aprovechando cuando el equipo Once Caldas deja pagando el equipo. A ver que viene Morales. Morales, que le pegó la pelota. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Dios mío, por mundo. No estuviera cantando la pelota. Todavía está el juego. Abre por razón. Abre por ese sector Suárez. Porque viene. Qué taponazo. Señoras y señores. Coméntela usted, don Darwin. Señor, el jugador Morales con ese fuerte remate. Y se estrella en el travesaño del pórtico del canserbero Trujillo. Y había bastante emoción. Y por poco el primero, Pepe Luis. Ay, Dios mío. Casi se me sale el corazón, don Jorge. No le hace falta ese partido. Pepe Luis. Sí. No le... Me bajó rapidito la empanada. No, el helado. El helado y la empanada, ¿no? A ver que ahí está el aliento del público. El público, el público. Chinchirá, Chinchirá. Excelente. Están abriendo. Toca la pelota para Michael. Michael que tiene el balón. Está armando la gambeta. Toca hacia arriba. A ver quién se filtra. La pelota muy afuera. Se fue a la última raya. La tomó el arquero Trujillo. Para hacer el saque de puerta correspondiente. Sí, Fredo López. Oígalo. Oígalo. Aquí el mirador estéreo. Estamos al hombre de Rodalujos. Y freno a quinta. Rodalujos, frenos y suspensión en la quinta. Dos almacenes hermanos que se han unido. Para mantener su vehículo en óptimas condiciones. Rodalujos, frenos y suspensión en la quinta. Viene la pelota hacia el centro. La banca con ar. Sin ningún problema. David, en dos instancias. Santiago Andrade. Toma la pelota. Yo quiero cantar el del equipo nuestro. Más movilito usted en el segundo tiempo, ¿no? Sí, señor. Toma la pelota hacia atrás para que juegue Camilo Valencia. Valencia que toca por la zona izquierda. Muy bien. Saca defensivamente buscando Michael Jaramillo. Que lo estrucaba. Jaramillo que gana la pelota. Viene Michael. Envía la pelota a un costado por la parte oriental. Efectivamente, Pepe Luis, apretando la marca. Ya un poco más controlado el jugador Jaramillo. Jorge. Y vemos a un equipo de la ciudad de Chinchina decidido. Con ganas. Bien controladito el medio campo. Y mire, cómo se van generando las oportunidades. El fútbol también es de correr. Y eso es lo que ha mostrado en estos segundos 45 minutos el equipo de Chinchina. Aquí estamos con todos ustedes a través de Miradores TN. En los 104.1 le informo que este es el tiempo de juego. 11 minutos. Van 11 minutos de la segunda parte. 11 minutos de la segunda parte. Es el tiempo de juego de Autolujo. Servicio de lujo en Chinchina. Y el marcador 0 para la selección Chinchina. 0 para el 11 Caldas. Don Sigifredo López, lo escucho. Muy bien. Aprovechemos también que estamos con el patrocinio de 8 milímetros. Que le ofrece a su distinguida clientela las mejores películas. Visítenos. Estamos ubicados al frente de la institución educativa Santa Teresita. La mejor atención en videos en Chinchina. Allí lo espera Manuel Vasco. Fonda Carrataplan Gran inauguración este 5 de diciembre. Por primera vez en Chinchina. Salsa Choque. Los reyes de el Rastastás. Y los tenores desde Cali. Cover 25 mil pesos por persona. Pareja 40 mil pesos. Palco 800 mil. El palco incluye espacio para 10 personas. Dos whisky all par. Una de aguardiente cristal. Diez Red Bull. Tres botellas de agua al litro y medio. Esto será el 5 de diciembre en la Fonda Carrataplan. Gran inauguración. Con Salsa Choque por primera vez en Chinchina. Toma la pelota por la zona derecha del equipo. La de la selección Chinchina toca hacia el centro. La para de pecho. Tenía la pelota Galvis. Se queda finalmente en las manos del arquero Santiago Trujillo. Que va a hacer el saque de puerta correspondiente. Un buen partido. Una buena segunda parte mi estimado Jorge. Donde vemos que el equipo de Chinchina. Del medio hacia adelante. Está muy decidido. Es muy incisivo. Y ahí ataca nuevamente mi estimado Pepe Luis. Morales que tenía la pelota. Se quedó corto el pase. Finalmente toca la pelota. Herón Secalda juega por la zona izquierda con Prada. Prada que busca a Caramillo. Finalmente ganan defensivamente los muchachos del equipo nuestro. Muy bien. Morales. Excelente. Con ese pase. Buscando por la parte derecha. Corre. Que corre. Va por ese sector Galvis. Galvis que buscaba. Se le va la pelota. Finalmente se va a un costado. Reposición que se va a hacer efectivo. A favor de la selección de Chinchina. Está más conectado Morales. No. Está más conectado. Más metido en el partido. Se asocia permanentemente con Juan Alzate. Con Juan Morales. El sistema defensivo del equipo de Chinchina. Muy atento, oportuno, anticipando permanentemente a los delanteros del Once Caldas. Bastante interesante este segundo tiempo para el equipo locatario. Yo nunca había visto un saque así. Mi querido Jorge García. No lo había visto. Sí, señor. Sacan rápidamente. ¿Y qué pasó? Nuevamente el árbitro asistente levanta la banderola. Señalando que el saque de banda favorece el equipo Once Caldas. Toca la pelota hacia abajo. Va ganando defensivamente Juan Hidárraga. Envía la pelota a un costado. Reposición a favor de la selección del Once Caldas. Que juega frente a la selección nuestra. Qué diferente, José Luis. Es ver un partido de fútbol con público, ¿no? Así, claro. Es muy diferente. Es diferente, sí, señor. Se siente más el fútbol. Eso es como unos fríjoles sin carne, mi querido Jorgito. Estoy pensando en la colpa. Aquí está tocando la pelota, amigos oyentes. Juega muy bien la selección de Chinchiná. Pone hacia arriba. Corre, que corre. Aquí puede venir. Aquí puede venir. Va a tocar la pelota inteligentemente. Tocó la pelota. ¡Cuervo! ¡La pelota al fondo! ¡La metió, la 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 metió, ¡La metió, la metió, la metió, la metió! ¡Gol! ¡De Chinchiná, tierra hermosa, linda, bella y querida! ¡El internacional Pepe Luis Mota! ¡Cuervo! ¡Gol! En el minuto 15 de la segunda parte, esta garganta que se revienta. ¡Ay, Dios mío, gracias Chinchiná! ¡De ya mi corazón seguro que sí! ¡Cuervo, mi hermano! ¡Venga, se abrazó! ¡Que Dios te bendiga! ¡Uno tiene Chinchiná! ¡Cero en once caldas! ¡Comenta Darwin Guardela! ¡Y Jorge García, el minador estéreo! Sí señor, vimos una jugada bastante, bastante, bastante peligrosa allí, con la salida, el asocio entre Morales, Alzate, Alzate Morales, y es Cuervo quien define de una manera exquisita con ese remate que se va al fondo de la red, a los 15 minutos de la parte complementaria donde gana un gol por cero el equipo de Chinchiná, mi estimado Jorge. Sí, aquí la pensó muy bien el jugador Cuervo. Jorge, Juan Sebastián Cuervo lleva siete goles con este que acabo de anotar. Muy bien, pero soberano este séptimo gol en el torneo de la Copa Telecafé. El jugador Cuervo, aquí la pensó si entregársela a su compañero que estaba por el costado derecho o impactar con pierna derecha. Decidió pegarle de larga distancia y un soberbio, soberbio golazo desde fuera del área para sorprender completamente al cancerbero Santiago Trujillo del once caldas. Importante el nivel futbolístico que exhibe a esta hora del partido el equipo de la selección Chinchiná. Bueno, ustedes me excusan, se me fueron los gallos, se me fueron los pollos, pero bueno. Bueno, yo me emociono porque es el equipo de mi tierra, de la selección Chinchiná. A ver, don Sigifredo, la escucho aquí. Estamos a nombre de Rifa Duque, seriedad y cumplimiento. Rifa Duque va a entregar la casa número 29 en el municipio de Chinchiná. Rifa Duque, seriedad y cumplimiento. Bueno, ahora sí que tenemos que controlar esto. Señoras y señores, abre por razón izquierda. Gol, gol también por ahí, por el lateral. Mi querido Darwin, qué alegría me da. Pepe Luis, va a haber cambio en el equipo de Loncejal. ¿Quién se va? Sale Jefferson Aldana con el número 2 y entra Osman David con el número 16. Sale Aldana que estaba amonestado y entra con el número 16. Osman David. Osman David. Osman David. Osman David. Sí, señor. Bueno, ahí está Osman David con el 16. Acaba de ingresar. Tenga en cuenta ahí el cambio, mi estimado Jorge García. Sale el jugador Aldana quien estaba amonestado. Sale Aldana marcado con la camiseta número 2 e ingresa Osman David. Vamos a ver si este Osman David pasa a cubrir el sector, uno de los laterales del Once Caldas. Entonces, nota ahí el profesor del equipo Once Caldas, que por ahí estaba incursionando, estaba generando juego peligroso en la selección Chinchiná. Y esa es pues la variante que se presenta a esta hora del compromiso cuando hay tiro libre. a favor, indirecto, a favor del equipo Once Caldas. Arboleda que le va a pegar a la pelota, amigos oyentes. Viene arriba, pone el balón. A ver que salga, puñetea. Saque esa pelota de allí. Toma la frega en este momento, amigos oyentes. Alzate. Alzate que entrega arriba. Abre por la zona izquierda. Abre que tome la pelota. Lamentablemente le pegó mal a Galvis. Le pegó atrás y envía la pelota hacia arriba. Estamos informando a través de Mirador Estéreo. En los 104.1 del FM, Vendasi, Quifredo López. Seguimos agradeciendo al diputado José Bernal Ospina Acevedo. Diputado de Chinchiná para el departamento de Caldas. Hoy, mañana y siempre con el deporte. Aquí estamos con todos ustedes. El saque de mano va a ser efectivo para el Once Caldas. Lo va a ser Arboleda. Pone la pelota hacia arriba. Michael que alcanza a cabecear. Toma la pelota Morales. Morales que entrega hacia arriba. Cabecea ahora defensivamente el muchacho número 16, Osman David. Entrega la pelota para Morales. Pone para Cuervo. Cuervo que tiene la pelota. Cuervo que toca la pelota. A ver que pasó Cuervo. ¿Qué pasó Cuervo? Te aceleraste. Se aceleró Cuervo ahí. Pero bonita jugada la del jugador Morales. A ver que creo que hay más goles aquí por parte del equipo nuestro. No sé si voy a quedar con Garganta para narrarle al Once Caldas. Pero no importa. Yo primero me narro y le canto a mi equipo. Ahí está nuevamente Pepe Luis. Uy Cuervo que tiene la pelota. Cuervo que tiene la fériga por la zona izquierda. Va a tocar el centro. A ver que hace Cuervo que reparte bola. Lo empujaron. Lo estrujaron. El juez dijo que no pasaba nada la pelota. Se pierde por un costado. Saque de manos a favor del equipo Once Caldas. A veces Mejía señala una falta a favor del equipo. La selección Chinchina peligroso desde el costado izquierdo cuando cae un jugador lateral. Saque de banda. Van a reponer desde banda. Sí señor. Reponen. Está tocando la pelota. Jaramillo que tiene la fériga amigos oyentes de Mirador Estéreo. A ver que hace Jaramillo. Abre por la zona derecha para que tome la pelota. Ahora Arboleda. Arboleda que tiene el balón. Se está metiendo Arboleda. Arboleda que pica por la zona derecha. Muy bien. Entró con todos los hierros. Santiago Alzate. Envía la pelota a un costado. Reposición para el equipo. Once Caldas Don Narwin. Queda tendido en el piso el jugador Alzate. Vamos a ver que la asistencia parece que tuvo ahí un golpe. Parece que se golpeó la cara del jugador Alzate al momento del choque ahí. Al rebotar la bola al costado derecho. Ahí se levanta el jugador nuevamente. No pasa nada Pepe Luis. Y esto está emocionante en esta tarde de domingo aquí en el Estadio Municipal de Verdun. Sí Gifredo, venga usted. Estamos a nombre de Lois Sport. Lois Sport en el municipio de Cinchelasta. Ubicó la carrera séptima número 957. Lois Sport tiene para damas, caballeros y niños la mejor ropa de Cinchelasta. Los mejores precios. Lois Sport en Cinchelasta. Venga compañeros, han notado ustedes que el equipo de Cinchelasta es el único que tiene kinexiólogo, preparador físico también. A ver, a ver. Uy Dios mío, se me enfrió todo. Sí Gifredo. Se me enfrió todo. Afortunadamente esa pelota salió del diablo, don Jorge. Oiga, pero la tuvo clarísima aquí el equipo Once Caldas por intermedio de Jaramillo. Una jugada clarita para gol, quedó expedito, quedó completamente con todo el perfil para impactar con pierna derecha. De ninguna manera llegaba el portero del equipo de la selección Chinchiná, Santiago Andrade. Aquí desperdició el empate el equipo Once Caldas. Se presenta otra sustitución, Luisa Fernanda. Sí señor, ya les digo. Muy bien. Salen... Momento, momento. Juan Camilo Valencia con el número 14. Sale Valencia. Y entra Wilder Rodríguez con el número 18. Valencia sale, entra Wilder Rodríguez con el 18. Sí señor. Bueno, Wilder Rodríguez, casaca 18. Ahí ataca Chinchiná nuevamente Pepe Luis. A ver que la pelota le puede quedar a Morales. Amigos oyentes, toca por razón izquierda. Buscando salida sobre tres cuartos de cancha. Al once Caldas toca la bola para Prada. Prada que tiene la pelota con Jaramillo. Hace jugada triangular. Prada que tiene el balón. Toca hacia arriba. El chiquitín que se defiende. El número 4 del equipo nuestro. Señoras y señores que Juan Hidárraga. Tocan la pelota hacia arriba. Están jugando por la parte izquierda. Jaramillo que tiene la pelota. Se equivocaron. Va la pelota a un costado por la zona oriental. Saque de manos a favor de la selección Chinchiná. Les voy a informar con mucho gusto que este es el tiempo de juego. Minuto 22 de la segunda parte. Más 22 minutos de la segunda parte. El tiempo de juego con Autolujo. Servicio de lujo. Y el marcador 1 para Chinchiná. 0 para el once Caldas. Don Sigifredo. Claro que sí don José Luis. Estamos aquí atentos a lo que pasa en el partido. Pero estamos a nombre de Rífal Modernas. Rífal Modernas en el municipio de Chinchiná. Te entrega la casa que deseas. Una casa ubicada en el barrio Rincón Campestre. Más un vehículo. Una motocicleta. Viaje a San Andrés. Y rumba navideña. Rífal Modernas en Chinchiná. ¿Va a haber un cobro aquí a manera de tiro de esquina? ¿O es un tiro de esquina, Jorge? No, no, no. Es una falta que sanciona ahí cerca del vértice del saque de esquina. Santiago Alzate para el cobro, amigos oyentes. A ver de cabecita Morales. De cabecita el segundo, mijo. A ver si lo vamos tranquilizando aquí. Hay dos hombres en la barrera del Once Caldas. Cuervo espera la pelota también José Galvis. A ver. Con pierna izquierda. A ver que viene. Va el balón arriba, arriba. A ver quién se levanta. Cuervo que se levantaba. Le queda la pelota a Morales. Morales pégale desde allí. Morales le pegó fuertemente. Se fue desafortunadamente desviada la pelota. Pero buena la intención por el jugador nuestro. Aquí estamos informando en Mirador Estéreo en los 104.1 del FM. Muy bien. No presenta ninguna modificación. Hasta el momento la selección chinchinada. Eso quiere decir que está plenamente convencido del nivel futbolístico por parte de Jerickson Galeano. Tocando la pelota por razón a derecha. Buscando salida al equipo Once Caldas. Juega el balón con Osman David que tocaba hacia arriba. Se pueden equivocar aquí. A ver que le quedó al chiquitín. El chiquitín. El chiquitín. Que viene. Que viene. Que viene por poquito. El sáter. El del pequeñito. Amigos oyentes. Toma la pelota. Morales. Morales que corre. Que buena se ha llegado mi querido Jorge. Una clara opción aquí. Una falla. Del sistema defensivo del Once Caldas. Y aquí el pequeñito Michael Ramírez. Por poco sorprende nuevamente el sistema defensivo del Once Caldas. Se preparan tres hombres en el equipo de la selección chinchina. Aquí estamos con esta información para ustedes amigos oyentes. En los 104.1 Don Siqui y Fredo López. Venga a ustedes. Estamos a nombre del concejal Albeiro Vallejo. Concejal Albeiro Vallejo de la mano con el deporte. Un hombre educado en el deporte. Y para el deporte. Señal para todos ustedes amigos oyentes. Gracias por estar allí conectaditos con nosotros siempre. Cada día con los 104.1 del FM. Está tocando la pelota abre por la zona derecha. Buscando salida. Señoras y señores. La información el mirador deportivo. Toca por la zona izquierda al Once Caldas. Toca la féricas en jugada triangular. Está tomando la pelota por ese sector el muchacho Rodríguez. Rodríguez que pone al centro. Toma la pelota. Pone la correra a esta hora. Amigos oyentes al muchacho Galví. Finalmente gana la férica Santiago Truquillo. Para defender a su arco mi querido Jorge. Otro de los jugadores importantes en la selección chinchina es Santiago Alzate. Jugador que se está mostrando por todo el terreno del juego. Recupera. Se asocia. Jugador interesante en este segundo tiempo. Aquí estamos. Señoras y señores oyentes. De Colombia y el mundo en www.miradorestereo.com Estamos con esta señal para ustedes. 5 y 30 de la tarde. Once Caldas frente a Águilas Pereira. La información será por taranteladeportiva.com Con Martín Alonso Henao. Don Siqui y Fredo López. Y este servidor en el relato. Pepe Luis Mota con mucho gusto. Toca en el balón. Lo derribó Morales. Portó en toda la circunferencia. Viene el cobro que se va a hacer respectivo. Para el equipo Once Caldas. Siqui y Fredo López. ¡Aiguelo! Estamos con la Cámara de Comercio de Chinchina. Cámara de Comercio de Chinchina. Cámara de Comercio de Chinchina y Palestina. 45 años trabajando por el desarrollo de nuestros comerciantes. Cámara de Comercio de Chinchina. Presidente Ejecutivo John Jairo Quintero Alzate. Aquí estamos. Para todos ustedes, señoras y señores. Hay que recordar, José Luis, que toda la jornada futbolística en el día de hoy será a la misma hora. 5.30 de la tarde. ¿Por qué eso se hace así? Explíquenos ustedes, Jorge García. Generalmente, la última jornada de la fase todos contra todos. Se juegan los partidos a la misma hora. Eso para mostrar equidad. Equidad, entre comillas. Porque esto que se inventaron estos magos, estos dirigentes de la Di Mayor. En las últimas semanas de jugar un campeonato adicional en el mes de enero. Pero, pues, deja muchas dudas, ¿no? Bueno, aquí estamos para todos ustedes. Tocando la pelota por la zona derecha. Revienta arriba. Suárez que pone el balón. Está tocando. Yo quiero otro gol. Yo quiero cantarme otro. Quiero cantarme otro para el equipo nuestro. Pone la pelota hacia arriba. Corre Cuervo por la zona derecha. Cuervo que tiene el balón por el otro extremo. Por aquí, por este lado. Se está acomodando el muchacho Juan José Galvis. A ver qué hace. Cuervo que tiene la pelota. Lo estrujaron, lo empujaron, le cometieron falta. Cobro de tiro libre para el equipo nuestro. Sí, tiro libre para el equipo. Ahí es interesante lo que muestra Cuervo, ¿no? Tratando de llevar, de forzar para que el jugador adversario le cometa falta. Once Caldas ha perdido, ha aflojado las marcas en zona medular. Tampoco ha vuelto a visitar con bastantes hombres el frente de ataque. Y por eso, a esta altura del compromiso, la selección chinchinada es el equipo que más visita predios del cancerbero Santiago Trujillo. Uy, me estoy emocionando, señora. Sí, señores, viene la pelota de pierna azul de arriba. A ver quién se levanta para el cabezazo. Le quedó a Morales. Morales, ¿qué le queda? Morales, que la acomoda, remata a Morales. Todavía la pelota hasta el movimiento. Morales, que tiene la freca, pone hacia atrás para que venga Cuervo. Cuervo que le pega. A ver, fíjate, por poco, Dios mío. Casi que la conecta. Espectacular. Alzate, estiro la pierna. Yo quería que se la estirara. Yo la quería meter. Estiré la pierna mía aquí. Qué emoción, amigos oyentes. Coméntelos de Jorge García. Trastabillo nuevamente la defensa del equipo Once Caldas. Aquí forcejeando los ágiles, los delanteros. Y por poco llega la segunda anotación del compromiso. Bueno, aquí hay un fantasma. ¿Qué pasa ahí? Yo no sé qué es lo que está ocurriendo aquí, pero aquí eso está emocionante, Jorge. El inquieto de dar. A ver, don Siquifrado, lo escuchamos. Sí, señor. Seguimos nosotros agradeciendo a todos nuestros amigos pautantes. Estamos a nombre del concejal Albeiro Vallejo. A nombre de la Cámara de Comercio de Chinchida y de Podamos SAS. Con Podamos SAS, sus seccionarios deportivos. Todos mantienen en óptimas condiciones. Comuníquese ya al 3-11, 3-49, 87-83. Toca la pelota hacia atrás por la parte derecha. Se comete una falta. Indica el juez central sobre el muchacho número 8, que es Santiago Alzate. El cobro es a favor del equipo nuestro. Luisa, que tiene usted en la parte baja. No, pues acá el asistente técnico ya tiene dolor de cabeza. Está tensionado, pero él quiere el segundo gol para asegurar este partido en estos últimos minutos que quedan. Yo también. Yo también quiero el segundo, don Jorge. ¿Usted quiere el segundo? Sí, claro. Este partido le hacen falta goles. Goles. Porque está muy emocionante. Le vive mucha tensión, mucha emoción en el banco del equipo de Chinchina. Eso le decía Yoalina María. Yo quiero el segundo. Ya vamos en el cuarto. Tocando la pelota, Carabillo, que juega por la parte derecha. Se detiene aquí porque hubo un choque. ¿Usted lo vio, Jorge? Sí, bastante fuerte el choque entre estos dos jugadores por parte del Once Caldas y de la selección Chinchina. Queda tendido en el piso Juan Galvis, el jugador de la selección Chinchina, que viene haciendo las cosas muy bien. Viene asociándose. Mire, en el fútbol también es de asociaciones. No, ustedes recordarán el asocio que había en el Deportivo Cali en la década de los 80, Redín Valderrama. Y en esta oportunidad aquí, por los lados del equipo de la selección Chinchina, se está asociando muy bien Galvis y el jugador Juan Morales en el equipo de la selección Chinchina. Repitiendo ese juego triangular, de triángulo. Y eso pues realmente es interesante. Genera sobra permanente en el sistema defensivo del Once Caldas. Aquí estamos informando a través de Mirador Estéreo en los 104.1. Señal que tenemos para todos ustedes. Les voy a informar el tiempo de juego con mucho gusto aquí en Mirador Estéreo. Tiempo de juego de Autolujo, servicio de lujo en Chinchina. Minuto 30. 30 minutos, 30 minutos de la segunda parte, amigos oyentes. 30 minutos de la segunda parte del marcador. Está 1 para la selección Chinchina. 0 para el Once Caldas. Rifas Duque en Chinchina. Seriedad y cumplimiento. Rifas Duque te entregará la casa de tus sueños este 20 de diciembre. Una casa completamente amoblada. 20 millones de pesos para compra de vehículo. Una motocicleta, viaje de San Andrés y rumba navideña. La pelota hacia arriba. Está surgando por los aires. Está sobre el terreno del Once Caldas. Es peligroso. Está tomando la pelota. Saca defensivamente la pelota. Y a Dárraga. Y a Dárraga que le pega muy bien. Sacó esa pelota. Se fue a un costado. Sobre la línea ecuatorial. Va a hacer la reposición rápidamente. El equipo visitante. Señoras y señores. Osman David. Saca la pelota. Entrega hacia el centro. Cuervo que abre la pelota por la parte derecha. Amigos, oyentes. Buscaba a Cuervo. Quería hacer la jugada triangular. El pequeñín que tiene la bola. Alzate. Tenía la férica. Se la acomodan hacia atrás. Toma. Once Caldas. Juega por el andarivel izquierdo. Toca la pelota. Está por el terreno. Sur. Tocan hacia arriba. Está ganando la férica. Once Caldas. Aplica el freno. Toca hacia atrás. Está tomando la pelota. Rodríguez. Rodríguez que se acomoda. Está armando la gambeta. Le entra muy bien. Michael. Le envía la pelota a un costado. El aplauso del respetable. Sí, señor. Vemos que el equipo de Chinchiná ha bajado un poco la línea. Ya controlando un poco. Siendo un poquito más defensivo. Pero hay que asegurar el resultado. Y se va a producir una variante en el equipo local. A ver. Se va preparando Luisa para que nos entregue la información. Aquí en los 104.1 de Mirador Estéreo. ¿Sabe usted dónde está Luisa? ¿Le alcanza a divisarla? Sí, señor. Aquí la veo. Ella está con un helado en la mano. Con un helado. Relajada. Estoy sentada al lado de los jugadores de Chinchiná. Que hasta están comiendo uñas. Están súper nerviosos estos muchachos. Claro. Ni más faltaba. 32 minutos ya de la segunda parte. Sí, señor. 32 minutos. Y empieza el tiempo. El tiempo agonizante. Pepe Luis los últimos minutos. 13 minutos le rezan a este compromiso. Y recuerde que el próximo 5 de diciembre. Será la gran inauguración de la Fonda Carrata Plango. Lo mejor de la Salsa Choque. Los Reyes del Rastastaz. Y los Tenones directamente desde Cali. Cover 25.000 pesos por persona. Pareja 40.000 pesos. El palco 800.000 pesos. ¿Qué incluye el palco? Entrada para 10 personas. 12 Whisky All Part. Una de Aguardiente Cristal. 10 de Red Bull. 3 botellas de agua. Litro y medio. El 5 de diciembre. Gran inauguración de la Fonda Carrata Plango. Por primera vez. En Chinchiná. Salsa Choque. Los Reyes del Rastastaz. Y los Tenores desde Cali. No ha vuelto a aparecer David Caramillo en 11 Caldas. Y era uno de los jugadores importantes. Ya se. Y empieza a ver el desgaste. Se empieza a ver el desgaste, Jorge. Porque. Es un jugador muy importante. Claro. Se le va acabando el oxígeno a la pipeta. Bueno. Aquí está tocando la pelota. Viene hacia el centro. Ojo con Caramillo. Ahí viene. Tomando la pelota Santiago. Santiago Andrade. Para hacer el saque de puertas de pierna derecha. Toca la pelota hacia arriba. Tocan el balón. Saludos para mi gran amigo y compañero Oscar Uribe. Un abrazo. Está tomando la pelota Caramillo. Caramillo que tiene la fériga por parte del 11 Caldas. Muy bien que ganaba la fériga por ese sector. Está tomando la bola. Ahora corre por allí. Rodríguez. Tenía en el balón. Sigue el 11 Caldas en posesión de la número 5. Toca la pelota hacia arriba. Buscando a Caramillo. Un yunco se defiende. El equipo de Chinchiná. Toca la pelota. Se va a un costado. Reposición desde la zona occidental. A favor del equipo nuestro. Mi querido. Darwin Guardela. Sí señor. Don Pepe Luis. Aquí estamos. A través del combo deportivo de los 104.1. Y el cobro es a favor del equipo de Chinchiná. Que va apretando las marcas con este lateral. Toca la pelota hacia atrás. Viene la pelota. Entrega para Caramillo. Caramillo que va sobre tres cuartos de cancha. Aplica el freno. Caramillo. Caramillo que tiene el balón. Toca ahora sobre la parte central. Viene Michael. Michael que quiere sorprender al arquero. Pero buena la intención de este pequeñito. Este pequeñito es un jugador bastante interesante en el equipo de Chinchiná. Todos esos pequeñitos. Esos pequeñitos son inteligentes. Son muy inteligentes los pequeñitos. Saludos para don Alejandro Quintero. Un abrazo. Está tomando la pelota por la zona derecha. Muy bien. Saca defensivamente. Envía a un costado. El jugador nuestro que es Juan Pablo Ríos. Don Siki. Y Fredo López. Pinta a ustedes. Seguimos agradeciendo a todos nuestros amigos pautantes. Al almacén Rodalujos y Frenos. Y Frenos y Suspension a la Quinta. Rodalujos y Frenos y Suspension a la Quinta. Dos almacenes hermanos que se han unido para brindarle a su vehículo lo que necesita. Estamos ubicados en la carrera quinta. 13 a 23. Frenos y Suspension a la Quinta. Una mano amiga. Muy calificada. El saque de manos va a ser para la selección de Chinchiná. Don Jorge García. Sí señor. Sigue el equipo de la selección Chinchiná manejando el partido. Controla muy bien en zona posterior. Muy atento. Anticipando. Atentos también para sorprender en el contragolpe. Ataca Chinchiná. A ver que viene Chinchiná que está acomodando la brota. Amigos oyentes. Se da media vuelta. Se va a acomodar. Va a meter el centro. Viene la pelota. Va a ir. Va a ir. Va a ir. Por poco. Ya venía Cuervo. Para fin y quitar esa jugada. Bueno. El que entró fue el número. El número 18 en la selección Chinchiná, Luisa. Señor. Luisa, el cambio a la selección Chinchiná. Sí. El número 18. Ingresó el número 18. Sí señor. ¿Cómo se llama? Ya les di. Que es que acá está enredada. Está concentrada con ese lado. Está chupándose la niña allí. Bueno. Aquí estamos. 18 no. Acá no hay ningún número 18 en la nómina de Chinchiná. Ve. Yo estoy viendo un 18. O es que me parece, Darwin. Miremos a ver. Será 18 o 16. Jonathan Patiño. El que ingresó. Sí señor. Jonathan Patiño. Patiño. Pasa Luisa. ¿Y quién saldría? Ya les confirmo. Confírmame. Por favor. Están amables. Patiño número 18. Era el que estaba acompañando esa jugada anterior. Mi querido Jorge García. Bueno. Entonces ingresa Jonathan Patiño. En el equipo de la selección Chinchiná. Vamos a ver si el equipo de Chinchiná. Juan Esteban Alzate salió el número 9. Y entró Jonathan Patiño. Juan Esteban Alzate marcado con la camiseta número 9. Y ingresa el jugador Patiño. Perfecto. Es la única sustitución que tiene hasta el momento la selección Chinchiná. Está jugando por la parte derecha del equipo de Once Caldas. Toca hacia arriba. ¿Cuándo fue ese cambio? Yo tampoco lo vi realmente. No me di cuenta. No me di cuenta. Solo cuando vi ese número. Dije. Este acaba de ingresar. Toma la férica para hacer el cobro de manos. Amigos oyentes. El jugador del equipo nuestro que es el número 14. Sebas Muñoz. Sebas Muñoz que busca la pelota. Tocaba hacia arriba. Está ganando la férica. Muy bien. Revienta abajo. El muchacho Alzate. Toca la pelota para que venga Morales. Morales que iba. Lo empujaron. Se paraba en el balón. Viene la pelota hacia atrás. A ver, tenemos que jugar concentrados estos últimos minutos. Me gustaría el segundo para darle seguridad a esto, mi querido Darwin. Sí, señor. Segundo gol sería crucial en este momento del partido. Porque ya le restan ocho minutos. Una segunda parte que no ha transcurrido sin muchos inconvenientes. Ataque de un lado y un ataque del otro. Hombre, qué buena. Doble jugada que hizo este muchacho. Galvis. Juan José Galvis. Excelente. Pero se le acabó el terreno de juego. Entregan la bola ahora para Jaramillo. Jaramillo que pone hacia atrás. Revienta la pelota arriba. Está buscando el equipo en secalda. Morales que le pegaba ese balón. Viene sacando. Toca hacia atrás. A ver, Morales que puede ganar esa pelota. Abre por la zona izquierda. Para que busque por ese sector el muchacho Santiago Prada. Prada que tenía la pelota. Se dan media vuelta. Tienen que contrarrestar allí. Ojo con Jaramillo. Jaramillo que tiene la pelota. Lo encima. Muy bien eso. Así tiene que ser una doble marca mi querido Jorge. Una marca escalonada. Inteligente. Ya lo veníamos referenciando desde que se inició este segundo tiempo. El equipo de Chinchiná juega muy bien atrás. Referenciando marcas de jugadores importantes en 11 cadenas. Muy bien. Aquí hay saque de meta para el equipo 11. Para el equipo de la selección Chinchiná. Bueno señoras y señores. Estamos informando a través de los 104.1. Les informo con mucho gusto que este es el tiempo de juego. 39 minutos. 39 minutos. Estamos cerca y tica amigos. Ya se han cansado los muchachos Jorge. Sí señor. Toca la pelota hacia abajo. A ver. Estamos ya sobre. Vamos para los 40 minutos amigos oyentes. Hay que darle manejo. Hay que meter otro golcito. Y verá. Métanse a otro muchachos. A ver el público de Chinchiná. ¿Dónde está el público? El público que aliente nuestro muchacho. Ahí está. Tocando la pelota abajo. Patiño. Patiño que tiene el balón sobre las 16.50. Se está acomodando Patiño. Patiño que tiene la bola. ¿Quién no acompaña? Cuervo que lo estaba esperando. Finalmente la pelota se va. Tiro, 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 tiro. Hoy ganó. Tiro de esquina. Tiro de esquina al hombre de Paiva Seguros en Chinchiná. Porque Paiva Seguros no promete. Paiva Seguros asegura. Es el segundo que levanta el equipo de Chinchiná. Séptimo del partido. Galvis que le va a pegar a la pelota. Amigos oyentes. Yo no sé si aquí hay gol. ¿Cómo lo voy a cantar? Yo no sé. Yo no sé. Pero este corazón está que se sale. Galvis que va a cobrar. De pierna derecha, amigos oyentes. Viene la balota. Arriba, 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 arriba. A ver, viene Cuervo. Cuervo que cabecea. Pone la pelota hacia atrás. Está tocando el balón. Juega por ese sector. Viene Wilder Rodríguez que tiene la pelota. Muy bien le ganó la esférica en ese momento. Cuervo tiene el balón. Amigos oyentes. Pierde la esférica. Viene hacia atrás. Tocando la pelota. Morales que la va a pasar. Empujaron a Michael. Michael que la para de pecho. Toca hacia arriba. Busca Patiño. Patiño que se mete por esa área. Va Patiño metiendo la pelota. Hubo mano. Hubo mano. Y si no hubo mano. Hubo tiro de esquina. Pero ninguna de las dos. Hubo mano. Ahí hubo mano clarita. Claritica la mano ahí del jugador del Once Caldas. Iba apretando el jugador Patiño. Vamos a ver qué declara el juez ahí. Sí, porque es que... Bueno, yo vi que hubo mano. Y aparte de la mano. La tocó un jugador del Once Caldas. Se iba a tiro de esquina, Jorge. Claro. Sí, lo observamos claro, ¿no? Bueno. Estamos también, compañeros. Apoya este trabajo periodístico 8 milímetros. Que le ofrece a su distinguida clientela las mejores películas. Estamos ubicados al frente de la institución educativa Santa Teresita. La mejor atención. Allí lo espera Manuel Vasco. Bueno, ya me estoy tranquilizando. Me estoy calmando. Porque yo tengo la presión alta, mi querido Darwin. Y eso es peligroso. Me puede dar un infarto aquí. No solo es usted, Pepe Luis. Acá el asistente técnico está, mejor dicho, en unas ansias. Señora, sí, señores. Minuto 41 ya. De la segunda parte de la pelota se pierde por un costado. Saque de mano. Inteligentemente. Están pidiendo cambio los muchachos del Once Caldas de la ciudad de Manizales, Jorge. Otra sustitución se va a presentar. Luisa Fernanda en la parte baja. Vamos a ver cuál es la sustitución en el equipo Once Caldas. Ya ella nos la va a decir. Aquí en Mirador Estéreo 104.1. Ya escucho a Sigi y Fredo López. Se va el número 34 del Once Caldas. José Luis Mota. Estamos atentos. El cambio aquí lo registramos. Queda grabado. El 34 se va al terreno de juego. El número 34, ¿no? Abandona el terreno de juego. El jugador Santiago Parada. Santiago Parada con el número 34 y entró Santiago Soto. No, espérate un momentico que es que aquí va a decir. Santiago Soto me confirma con el número 17. Entra Santi Soto con el 17 y sale Santiago Parada con el 34. Bueno, aquí está tomando la pelota el Once Caldas. Amigos oyentes, por la parte derecha de la pelota se pierde un costado de reposición. Desde la zona oriental. Minuto 42. Ya vamos para el 43. Esto está aquí. Terrible, señoras y señores. De infarto. Amigos oyentes de Mirador Estéreo. Tienen los 104.1 de la FM. Don Sigifredo López, lo escucho. Venga ustedes. Oiga, qué alegría. En nombre de todos nuestros amigos anunciantes. La gente que siempre nos acompaña. Los que nos apoyan económicamente para estar aquí en esta transmisión de fútbol. Supermercados. Cuatro mil pases. Super mil pases en Chinchina. Es calidad. Oiga, tradición en calidad y precios bajos. Buscando la pelota a Patiño. Se le va muy larga. O que viene el contragolpe de la gente del Once Caldas. Hay que contrarrestarlo. Métase por allí. Viene tocando la pelota. La para de pecho. Está tocando la esférica. Palacio, Palacio. Se prendió la fiesta. Se prendió la fiesta. Se prendió la fiesta. Muy bien. Esto tiene que ser con alegría. Amigos oyentes. El equipo de la selección de Chinchina. Se está clasificando hasta el gran final. Amigos oyentes. Yo los entiendo. Yo los comprendo. Porque yo estoy feliz. Yo estoy contento. Tengo los pelos. Ahí le sacan tarjeta amarilla al jugador Jaramillo del Once Caldas. Al jugador con la casaca número 10. Es amonestado. Empieza como a calentarse el partido un poquito ahí. Pero no. A tener la calma muchachos. Que esto es juego. Esto es jugando. Ahí lo está abrazando precisamente el muchacho número 9. A no ver quién es. El 21. El 21. Está diciendo tranquilo, tranquilo mi hermano. Estamos muy jóvenes. Esto se está jugando. La gente de Chinchina gana limpiamente. Aquí estamos. Entonces que. Aquí estamos. Minuto 44 amigos oyentes. 44 minutos ya. Esto se va a acabar. Pongamos la energía positiva. Está tomando la pelota. Hubo cambio entonces en el equipo del Once Caldas. Luisa Fernanda. Luisa. Se presenta sustitución en la parte de abajo. Luisa Fernanda. Tierra llamando. Sí señor. Tierra llamando. Ya aquí estoy. Le levanto la mano. ¿Quién salió? ¿Quién salió en el equipo del Once Caldas? No, no. El último que entró fue el número 17. Ah, bueno. El peludito. Sí señor. Ah, bueno. Listo. Perfecto. Busca la pelota por razón izquierda. Ay, Dios mío. Dios mío. Que esto se acabe. Minuto 44 con 50 segundos. Seguramente van a reponer unos dos minutos, creo yo. Vienen atacando. Muy bien. Eso sacó la pelota a un costado. El equipo de Chinchina. Están pidiendo el ingreso del número 11 del equipo nuestro que es Juan José Galvis. Otro gol aquí y nos reventamos, señor. Oiga, sí. Pero a favor del equipo nuestro. Tiene que ser a favor de Chinchina, por supuesto que sí, mi estimado Pepe Luis. Vamos a ver. Para que se pueda reventar dos 11 minutos. Pepe Luis, cuatro minutos de reposición. Ay, Dios mío. ¿Cómo así que cuatro minutos? Mucho tiempo, mucho tiempo. Pero bueno, no importa. Vamos a ganar así. Así pongan cinco más, no importa. Oye, además el partido está sabroso, ¿no? Sí. El partido está sabroso. Pero para mí está tensionante, mi querido Jorge. Sí. Por eso está sabroso. Está muy equilibrado porque Once Caldas se ha adelantado en las líneas. En estos últimos minutos, aquí, la parcialidad, la torcida. Los aficionados de Once Caldas también están alentando. A ver, el público, el público. Duro, 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 duro. El público duro. Anime, 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 anime. El público, animen, 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 animen. Señoras y señores, estamos con ustedes a través de Mirador Estéreo, 104.1. Viene la pelota, toca hacia arriba. Saquen ese balón de allá. Saquen ese balón de ahí. Péguele con lo que sea. Pero saquen esa bola de allí, Dios mío. Tiene que salir esa pelota. Y tenemos que darle manejo a Michael que le pega. Viene para Patiño. Patiño que controla. Muy bien, entrega Patiño para Cuervo. Cuervo que corre la pelota. Cuervo que se acomoda inteligentemente. Cuervo que tiene el balón. Tocan hacia atrás. Patiño que ve. Estira la pierna. Cuervo que tiene. Se están acomodando. Va a reventar abajo. Ponen a correr. Ahora, amigos, oyentes, a Galbi. A Galbi. Galbi que se mete. Sale el arquero. Saca la pelota. Oiga, emotivo esto en la cancha y en la tribuna, ¿no? No, y aquí en la cabina, Dios mío. Yo estoy que me muero, mi querido Jorge. Sí, señor. Aquí salió con ímpetu el Cancelbero. Quedan tres minutos. Tres minutos quedan. Pepe Luis, transcurridos 46. Ya casi llegando a 47. Agarraron a Galbi. Cobro de tiro libre. De infarto, ¿no? Sí, señor. Cobro de tiro libre a favor del equipo nuestro. Ahí cae Juan Galbi. Estaba atacando por el costado izquierdo. Amonestado con el número 16 del equipo de la ciudad de Manizales. El jugador... El 16. Osman David. Osman David. El jugador que ingresó por Jefferson Aldana, ¿no? Sí, señor. Pero mire qué inteligente el técnico. Los muchachos no se emocionan y bajan todos, no. Mire todos los jugadores que se quedan aquí en la mitad del equipo nuestro. Ellos ya le están dando manejo al partido, ¿no? Sí, señor. Eso me parece inteligente. Solamente está Patiño esperando a ver que pongan esa pelota. Y está en Cuervo. Galvis. A ver, se acomodaron muy bien. Van a manejar el partido ahí desde ese sector de la cancha. Sí, señor. Está tocando la pelota muy bien. Así es. Así es. Así es. Así es. Bone la pelota. Se va el tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro de esquina. Muy. De Paiva Seguros. Muy bien Chinchiná, ¿no? Muy bien Chinchiná. Octavo tiro del partido. Tercero que levanta el equipo de la ciudad de Chinchiná. A nombre de Paiva Seguros. Porque en Paiva Seguros no prometemos. Aseguramos. Manejando los tiempos. Manejando los espacios. El equipo de Chinchiná. Muy bien Chinchiná en este segundo tiempo. Viene. Están cobrando. Toca la pelota hacia arriba. Se está acomodando. Va a venir al centro. Se está acomodando la pelota. Viene al centro. Toca la pelota hacia arriba. Se vende Patiño. Patiño que toca hacia atrás. Cuervo que tiene la pelota todavía en el área. Vía mano. Indica el juez central. 48 minutos ya en mi cronómetro. Amigos oyentes. Queda un minutico con el que repusieron. Señora. Sí, señores. Viene Michael. Michael que tiene la pelota. A ver que se acomode inteligentemente. Revienta la pelota abajo. Busca por ese sector. Por allá estaba Patiño. Toma la pelota el arquero Santiago Trujillo. Trujillo que saca por la zona izquierda. 48 minutos con 25 segundos. Amigos oyentes en mi cronómetro. Espero que esté para Quito con el del juez central. Está tocando la pelota hacia arriba. Está jugando defensivamente. Está ganando ahora el equipo de Once Caldas. Pone hacia arriba a ver que viene. Viene a ver. Toca al centro. Muy bien. Le quitó la pelota. Excelente. El aplauso del respetable. Viene la pelota. Se sale por la parte oriental. Comentan ustedes Don Darwin. Sí, señor. Minutos, segundos que le restan este partido. Y el equipo de la ciudad de Chinchiná defiende con todo. Se vino todo el equipo de Once Caldas sobre terreno de juego del equipo de Chinchiná. Pero muy bien controladita la defensa del equipo local. A ver que viene la pelota abajo. Señora, sí, señores. El público animando, animando el público. Esto terminó. Se acabó. Se acabó. Terminó. No más. Terminó. Ganó. Ganó. Ganó la selección Chinchiná. Gana Chinchiná. Gracias, Dios mío. Qué alegría. Qué emoción poderles transmitir a ustedes a través de los 104.1 de Miradur Estéreo. Gracias, Sigi Predo, por esta oportunidad. Yo no sigo más porque este corazón se me sale. Dios los bendiga. Clasifica el equipo de Chinchiná a la gran final que se disputará el próximo domingo en la ciudad de Pereira. ¡Adiós!